Y a esta hora nos vamos con información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Transmitimos desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores, este lunes 12 de julio de 2021, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando una destacada reunión con la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. A través de esta comisión, grupos sociales, políticos, económicos han encontrado un espacio para la confluencia, el intercambio de ideas y propuestas. Desde su instalación, el 5 de enero para el periodo 2021-2026, el Parlamento Venezolano designó una comisión especial para promover el diálogo entre todos los sectores políticos, económicos y sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Una jornada de trabajo desde el Palacio de Gobierno, que lidera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Maduro Moros, a políticos de oposición. En esta oportunidad, diputados, representantes de la Asamblea Nacional. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Participan en este encuentro el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Especial para Promover el Diálogo, el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión Especial para Promover el Diálogo Político, Económico y Social. El diputado Francisco Torrealba, segundo vicepresidente. El jefe de Estado venezolano saluda en este momento a los diputados presentes en el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores, conversa con cada uno de ellos en este encuentro con la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Un encuentro que se da a partir de la búsqueda permanente de instancias de intercambio y de la coexistencia con los sectores adversos a la revolución bolivariana para dirimir los asuntos sociales, económicos y políticos en apego estricto a las normas democráticas y de lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También presentes el diputado Nicolás Ernesto Maduro, el diputado Javier Bertucci por el Partido Político El Cambio, la diputada Buzi Galeano, la diputada Rudy Puerta, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Antonio Benavides Torres, la diputada Angeli Tamayo, el diputado Roque Valero, el diputado Timoteo Zambrano, el diputado Roy Daza, el diputado Fidel Madroñero. Por los representantes de los partidos de oposición, también están presentes una importante delegación, el diputado José Gregorio Correa del Partido Mesa de la Unidad Democrática, el diputado Oscar Ronderos del Partido Mesa de la Unidad Democrática, el diputado Luis Romero por el Partido Avanzada Progresista, el diputado Bernabé Gutiérrez del Partido Acción Democrática, el diputado Luis Parra del Partido Político Primero Justicia, el diputado José Brito del Partido Político Mesa de la Unidad Democrática. Es parte entonces del contexto en el que se desarrolla esta reunión de trabajo en el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores. El llamado al diálogo por parte del gobierno bolivariano ha pasado por varias etapas, desde 2013 y 2014, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela inició su primer periodo de gestión, quedan cuenta de centenares de llamados a tender puentes, acercamiento, conversaciones con los sectores políticos del país. Como resultado del proceso de concertación, se abrieron las puertas para la realización este año de unas megaelecciones para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes. El Ejecutivo Nacional rechaza la violencia, la desestabilización, las agresiones y sanciones externas. Apuesta por reivindicar el diálogo político y la concertación con los dirigentes de oposición, abandonar las acciones violentas y de desestabilización en el país y la solicitud en rechazo a las medidas coercitivas de los dirigentes de la oposición venezolana. El Ejecutivo Nacional continúa apostando por el diálogo nacional para consolidar la paz, la estabilidad de todos los venezolanos. Es una apuesta por la convivencia, por la recuperación económica, por la estabilidad y a eso ha apostado el Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo. En este importante encuentro hemos destacado la reunión con la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Saluda el Jefe de Estado venezolano a los diputados presentes que participan en esta reunión de trabajo, los dirigentes y diputados de oposición saludan al Jefe de Estado venezolano, al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes el saludo del mandatario nacional como una muestra de respeto del Jefe de Estado venezolano, recíproco con los diputados de la Asamblea Nacional, por los partidos de oposición que se encuentran presentes en esta reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, además en reconocimiento a su figura como líder político de la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos la presencia del diputado José Gregorio Correa, de la Mesa de la Unidad Democrática, Oscar Ronderos, del Partido Mesa de la Unidad Democrática, Luis Romero, por el Partido Avanzada Progresista, el diputado Bernabé Gutiérrez, Partido Acción Democrática, el diputado Luis Parra, del Partido Político Primero Justicia, y el diputado José Brito, del Partido Político Mesa de la Unidad Democrática. Han sido centenares los llamados al diálogo que ha realizado el Ejecutivo Nacional desde 2013, 2014, iniciando su primer periodo de gestión en busca de tender puentes del acercamiento de la reconciliación nacional para favorecer la paz en la República Bolivariana de Venezuela, rechazando además las solicitudes de medidas coercitivas, unilaterales, y del bloqueo económico que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido solicitado por otros actores de oposición y que han causado daño a la República. Buenas tardes. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, señores diputados y diputadas de las bancadas de la oposición parlamentaria democrática, bienvenidos de todos los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista, Cambiemos, Primero Venezuela, Cambio, bueno, de todos los partidos políticos de la fracción parlamentaria de la oposición venezolana, y también los diputados y diputadas del bloque de la patria, del bloque bolivariano, bienvenidos, miembros de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, bienvenido aquí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, esta importante comisión parlamentaria de Venezuela. lo recibimos, bueno, con los brazos abiertos, con muy buena expectativa, aquí está nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, mujer de diálogo, está la primera combatiente, está invitada como diputada también, mi esposa Cilia Flores, diputada en lista nacional, y todos y todas, teníamos varias semanas agendando esta reunión, entre la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, que ha recorrido el país abriendo canales para escucharnos los venezolanos, para escucharnos de manera democrática, en libertad, en paz, escucharnos todos los venezolanos y las venezolanas, sobre todo, en víspera de un gran certamen electoral, las megaelecciones del próximo domingo 21 de noviembre, donde todos los partidos políticos, tanto del campo bolivariano, chavista, como del campo de la oposición, bueno, están preparando sus candidatos y candidatas para ir al certamen electoral, a la competencia electoral, para ir a las elecciones, a las megaelecciones, y que sea el pueblo quien decida, gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales, estoy muy esperanzado, muy esperanzado, del éxito total de esas elecciones, del 21 de noviembre, y creo que vamos construyendo el camino electoral, de venezolanas, de las elecciones, en Venezuela, respetando lo que me decía esta joven, líder juvenil de acción democrática, Angelita Mayo, cuando la saludé, la Venezuela plural, me decía Angelita Mayo, esta joven, Angelita Mayo, bueno, tiene un verbo que es una espada, yo lo he escuchado en la Asamblea Nacional, es candela, candela pura, la nueva generación de acción democrática, Bernabé Gutiérrez, es una nueva generación, que viene afilado pues, viene afilado con el molador, de Rómulo Betancur, que no es poco decir, de Carlos Andrés Pérez, y ahora, está esa nueva generación, como diputada, y diputados, me decía la Venezuela plural, estoy de acuerdo con ese concepto, nosotros tenemos un proyecto de país, el plan de la patria 2025, aquí lo tengo, siempre lo tengo al lado, siempre, siempre lo estoy revisando, si les puedo decir a ustedes, opositores, que esto fue la escuela del comandante Chávez, enseñarnos la planificación estratégica, la planificación táctica, la combinación de planificaciones, de escalas territoriales, de escalas sociales, este es nuestro plan, un plan de la patria, ustedes tienen su plan también, sus proyectos, sus propuestas, y la asamblea nacional, se ha convertido en el espacio, que pensamos desde un principio, la asamblea nacional, se ha convertido, a pesar de la pandemia, en el centro político del país, en el centro del debate político, de este país. Así que la apuesta que se hizo, en la mesa de diálogo nacional, las condiciones que se lograron, desde el 2019, 2020, los acuerdos firmados, en la mesa de diálogo nacional, han fructificado, y ahora, las perspectivas, de nuevas garantías, que se han ejecutado ya, que se han garantizado, valga la expresión, la redundancia, nuevas garantías, políticas, institucionales, y electorales, vienen a reforzar, el camino electoral, el camino pacífico. Por eso, les doy la bienvenida, a la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, al diputado Jorge Rodríguez, bienvenido, a su lado, se encuentra, el diputado, Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, a su lado, está el diputado, compatriota bolivariano, diputado en jefe, Francisco Torrealba, del PSUBE, también le damos, la bienvenida, a Nicolás Ernesto Maduro, diputado, al diputado del cambio, del Estado Carabobo, Javier Bertucci, bienvenido, diputado Bertucci, a la diputada Bussi Galeano, Rudy Puerta, bienvenidas, al diputado secretario general, del Partido Social Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado, bienvenido, con su corbata verde, bienvenido, diputado, al diputado Antonio Benavides Torres, de Caracas, a la diputada joven de Acción Democrática, Angelita Mayo, bienvenida, al diputado artista, cantante, poeta, actor, Roque Valero, del Estado Aragua, al diputado opositor, del partido Cambiemos, el diputado Timoteo Zambrano, presente, bienvenido, nombre que lo conozco, desde la comisión de negociación, del año dos mil dos, dos mil tres, ¿cómo que se llamaba esa comisión? negociación y acuerdos, negociación y acuerdos, que estuvo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, diputado del Estado Aragua, Roy Daza, internacionalista, bienvenido, el diputado del Estado Zulia, de Maracaibo, Fidel Madroñero, los diputados de Acción Democrática, José Gregorio Correa, bienvenido, también lo conocí, cuando era secretario, del Congreso de la República, en el año mil novecientos noventa y ocho, y yo llegué, Jojotico, pues, como diputado del movimiento Quinta República, Silvia, ¿te acuerdas? Aquel año noventa y ocho, llegamos a Jojoto, él era ya un experimentado y joven parlamentario, José Gregorio Correa, el diputado Oscar Ronderos, bienvenido, Oscar Ronderos, de Acción Democrática, el diputado de Avanzada Progresista, Luis Romero, bienvenido, he visto a Luis Romero, tus confrontaciones duras con el presidente Jorge Rodríguez, que le manda a cortar el micrófono allá en la Asamblea Nacional, bienvenido, el diputado, ex presidente de la Asamblea Nacional, diputado por el Yaracuy, del partido primero Venezuela, bienvenido, Luis Parra, el diputado secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, bienvenido, y el diputado del Estado de Anzuategui, líder allá en el Estado de Anzuategui, del partido primero Venezuela, José Brito. Bueno, quería que supieran que estamos a la orden de ustedes para escuchar sus opiniones, propuestas, avances, críticas, señalamientos, interrogantes, todos estamos a la orden de ustedes, y les agradezco la labor que han hecho por el diálogo nacional, por la paz y por la reconciliación nacional, desde el poder legislativo del país. Y yo me pongo a las órdenes de ustedes, para esta reunión, y para próximas y sucesivas iniciativas que ustedes quieran tomar, pueden contar plenamente con todo nuestro apoyo. Diputado Jorge Rodríguez, queda la dirección de esta reunión, si protocolo nos ayuda, queda bajo las manos del presidente de la Asamblea Nacional, me sumo como un miembro más, pues, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente, realmente, esta, era una reunión, de trascendental importancia, para esta comisión especial, puesto que pensábamos, antes de rendir el informe correspondiente, que se debe rendir, después de culminadas, las, las funciones, los trabajos que se han venido realizando, en la comisión especial de diálogo, era sumamente importante para nosotros, tener una reunión con el, la cabeza del poder ejecutivo, a los efectos de, cerrar este proceso de encuentro, con el pueblo de Venezuela, que ha venido desarrollando, esta comisión especial. Y realmente, nos gusta mucho pensar, que, Venezuela, a pesar de las amenazas, a pesar de que, han, habido de manera persistente, consuetudinaria, factores, que han abandonado, el ejercicio de la política, para recurrir a la violencia, a los efectos, de tomar atajos, en la búsqueda, de la toma del poder, y esos factores, siempre tienen los mismos nombres, siempre tienen las mismas prácticas, y, desde el año, dos mil catorce, han persistido, en violaciones, persistentes, en violaciones permanentes, a nuestra constitución, al derecho, que tienen las venezolanas, y los venezolanos, a la paz, al derecho, que tienen las venezolanas, y a los venezolanos, a dirimir sus asuntos, sus controversias, políticas, sociales, económicas, por la vía, que la constitución establece, que principalmente, es la vía del voto, a pesar de eso, las grandes mayorías, de Venezuela, hemos recurrido, a la estrategia del diálogo, y a la búsqueda de acuerdos, para, resolver, situaciones, que, podían parecer, en algún momento, insalvables, pongo como ejemplo, ese fue, la mesa de diálogo nacional, en septiembre, del año, 19, cuando Venezuela, era amenazada, con invasiones, era amenazada, y además, se perpetraron, los más brutales bloqueos, y, y, sanciones, ilegales, en contra de todo, el pueblo de Venezuela, esa mesa de diálogo nacional, planteó, la necesidad, de que se desarrollaran, todas las garantías electorales, suficientes, para que, pudiéramos llegar, al proceso electoral, parlamentario, de diciembre, del año, 2020, con, garantías, y con la participación, más amplia, posible, a partir de allí, se logró, que esas garantías, conformaran, planchas, en todo el territorio nacional, de ese diálogo, por ejemplo, surgió un elemento trascendente, y es que se aumentó, el número de diputados, de 167, a 277, que es la composición actual, del parlamento, nacional, aumentando, las probabilidades, de participación, al llamado, sufragio activo, y el sufragio pasivo, las posibilidades, de que el pueblo de Venezuela, pudiera escoger, de manera más directa, a sus parlamentarios, se garantizó, la representación, proporcional, de las organizaciones, políticas, y, nos condujo, a una elección, en completa paz, que resolvió, la tremenda agresión, que desde la asamblea, nacional, se perpetró, entre los años, 2015, y, 2016, y, 2018, luego, de las primeras acciones, que tomó, esta asamblea nacional, fue la conformación, de una comisión especial, para el diálogo, la paz, y la reconciliación nacional, esa comisión, se ha reunido, presidente, con Rey Mundo, y todo el mundo, nos reunimos, con los empresarios, fuimos a la sede, de Fede Cámara, y allí nos reunimos, con los empresarios, nos reunimos, con sectores religiosos, nos reunimos, con las trabajadoras, y los trabajadores, nos reunimos, con el sector de mujeres, organizados, con los jóvenes, con los representantes, de la banca, con las campesinas, y campesinos, fue una, un proceso, muy arduo, porque además, en el medio, de la situación, de pandemia, que nos obligaba, a limitar, el, la búsqueda, de esos encuentros, y de esas reuniones, y esos encuentros, no, no han caído, en saco roto, porque muchas, de las propuestas, que nos ha, nos ha llevado, en, han aparecido, en esas reuniones, se han convertido, en, planes legislativos, que lleva, la oposición venezolana, o que nosotros, llevamos también, es decir, lo hemos incorporado, al plan legislativo anual, de la asamblea nacional, y también, hemos enviado, al ejecutivo, cuando es una propuesta, relacionada, con el ejecutivo, así que ha sido, muy fructífero, el trabajo, de esta comisión, especial para el diálogo, pero visto que, fue usted, quien convocó, a los procesos de diálogo, en el año 2014, en el año 2016, en el año 2017, en el año 2019, y luego, en el año 2020, esta comisión, quería, además de rendirle, este informe, que ya ha estado, muy extenso de mi parte, también, informarle, que quedamos a la orden, para todos los procesos, que vengan, porque como usted, acaba de decir, muy bien, para la elección, de alcaldes y gobernadores, de noviembre del 2021, estamos proporcionando, quizás, más garantías, que las que se lograron, para la elección parlamentaria, y esas garantías electorales, que no son otra cosa, que decirle a todo el pueblo de Venezuela, que venga, que se incorpore, que dirimamos los asuntos, por vías pacíficas y electorales, además, de eso, queremos señalar, que, hemos venido evolucionando, cada vez más, para que el pueblo de Venezuela, sienta, que, nuestra democracia, es cada vez más sólida, y se aleja, de cualquier acción, violenta, de esta comisión, de diálogo, del trabajo de esta comisión de diálogo, surgió también, una propuesta, para la conformación, del consejo nacional electoral, que fue electo, por la asamblea nacional de Venezuela, en el mes de marzo, de este año, 2021, y, nosotros esperamos, que, cada evento electoral, como el que, enfrentaremos, confrontaremos, los venezolanos, y las venezolanas, en noviembre del 2021, sea, un evento, que, nos permita avanzar, aún más, en la consecución, definitiva, de la paz, y, de, el encuentro, porque, aún cuando, somos adversarios, aquí nos encontramos personas, de muy diferente opinión política, los adversarios, pueden encontrarse, pueden llegar, a algún tipo de acuerdos, pueden, en algún momento, tener, posiciones, en posiciones comunes, por ejemplo, la posición común, en defensa de la soberanía, de Venezuela, en defensa del territorio, de Venezuela, el diputado, Timoteo Zambrano, que es presidente, de la comisión, de política exterior, es uno de los más, compiscos, defensores, de los derechos, de Venezuela, sobre la Guayana, Esequiba, y, de esta comisión, de diálogo, hemos encontrado, más puntos de encuentro, que puntos, de diferencia, y eso es una muy buena noticia, para el pueblo, de Venezuela, yo quisiera, presidente, si usted lo permite, dejar en el derecho, de palabra, al vicepresidente, de la comisión especial de diálogo, que es el diputado, Luis Eduardo Martínez, del partido Acción Democrática. Muchísimas gracias, presidente Maduro, presidente Rodríguez, por esta, extraordinaria oportunidad, diálogo, paz, y reconciliación, diputada, Silvia Flores, vicepresidente, diputadas, diputados, la paz, a través del, diálogo, y la reconciliación, semanas atrás, en un encuestro, similar, en ocasión de, discutir, sobre la ley, de zonas económicas, especiales, señalé, que, éramos militantes, de la oposición, pero fundamentalmente, éramos militantes, por Venezuela, y si hay algo, que pudiéramos, señalar, para cada uno, de los miembros, de la comisión, de diálogo, paz, y reconciliación, es esa definición, somos militantes, por Venezuela, independientemente, de los partidos políticos, en los cuales, inscribamos, nuestras actividades, y como militantes, por Venezuela, hemos puesto especial empeño, para garantizar, que el trabajo, que nos fue encomendado, se haga, y se haga, con el mayor entusiasmo, el presidente Rodríguez, que ha liderado, de la manera, más acertada, la comisión, hizo, una breve reseña, de las múltiples actividades, que hemos efectuado, hasta ahora, no solamente, en Caracas, sino en el interior, de Venezuela, hemos tenido la oportunidad, se han instalado, 24, subcomisiones, en distintos sectores, que han venido, realizando, y continúan, realizando, un trabajo importante, para acercar, los distintos sectores, de la sociedad venezolana, porque, si algo entendimos, es que no se trata, de una mera reunión formal, la que realizamos, con cada uno, de los sectores, sino que, una vez, realizada, la primera reunión, se instalan, subcomisiones, que de manera permanente, mantienen el vínculo, con esos sectores, con los empresarios, con los trabajadores, con los comerciantes, con los campesinos, con los productores, agropecuarios, con los jóvenes, con los rectores, de las universidades, con todos los sectores, de nuestra vida, nacional. Surgen, en cada uno, de esos encuentros, propuestas, distintas, Presidenta, una, propuestas, que terminan siendo, ante proyectos de ley, que se han venido, incorporando, a la agenda legislativa, y también, problemas, puntuales, que, son tramitados, a las distintas instancias, del Ejecutivo, nacional. Debo mencionar, dada la importancia, de los proyectos, que nos han sido, encomendados, entre otros, 23 proyectos, suman, los que, nos han presentado, distintos sectores, el de la ley, de protección, de la inversión, privada, en Venezuela, el de agilización, de los trámites, administrativos, la ley, marco, del sector, construcción, la ley, de seguridad, agroalimentaria, la ley, de ciudades, inteligentes. Disculpa, diputado, ¿esos son leyes, que le han presentado, en el marco del diálogo? Sí, nos han presentado, 23 propuestas diferentes. ¿Quiénes, se recuerdan ustedes, quiénes han presentado, esos proyectos, y por qué? Sí, cómo no, cada uno de los sectores, reitero, han hecho propuestas, o de proyectos de ley, o modificaciones parciales, de leyes ya existentes. Todas ellas, están siendo tramitadas, de tal manera, de iniciar, en unos casos, complementar en otros, el proceso de formación de leyes, que establece la Constitución, y el reglamento interior, y de debate. Lo importante, es que, en cada sector, entienden, y se entusiasman, con la posibilidad, de ser hacedores, de leyes, que contribuyan, a mejorar, la situación de la República. Yo, destaco, que de los que más hemos encontrado, son leyes, vinculadas a mejorar, el quehacer, económico. La ley del mercado de valores, por ejemplo, que ha estado trabajando, con mucho entusiasmo, el diputado Benavides, abriría las puertas, para que capitales, en el marco, de las severísimas, injustas, sanciones, que sufre Venezuela, puedan ingresar, el país. La ley de seguridad, agroalimentaria, promovida, por productores agropecuarios, permitirá, la producción, del campo. de las ciudades inteligentes, va a ser posible, que sea mucho más eficiente, nuestros gobiernos locales, cada una, reitero, es un aporte importante, de los sectores, y le daremos, y le damos, la mayor, la mayor, celeridad. Pero, a la par de esto, presidente, quizás lo más importante, que percibimos, es, la convicción, de los venezolanos, de las venezolanas, de que es, dialogando, como podemos garantizar la paz, y, el fortalecimiento, de cada una, de las actividades, especialmente, las económicas, las de carácter social, del país. Yo quiero decir, una reflexión personal, que me siento bien, bien orgulloso, de pertenecer a la comisión, porque nos ha permitido, a todos los que estamos aquí, de distintas organizaciones, públicas, trabajar, trabajar unidos, con muchísimo entusiasmo. El mismo entusiasmo, que le pone, Bertucci, es el que le pone, Roque, el mismo entusiasmo, que le pone, Bernabé, es el que le pone, la diputada Tamayo, o el que le pone, Rudy, o Buzzi, o María Carolina, o naturalmente, que es de los más entusiastas, Nicolás, cada uno, de nosotros, le ha puesto el corazón, a este trabajo, porque entendemos, que es lo que conviene, para Venezuela. Yo, me atrevo, a señalar lo siguiente, si bien sé, lo que establece, el reglamento interior, y debate, que esta, comisión especial, que ya, acumula seis meses de trabajo, no se detenga, que continúe, porque falta mucho diálogo, tenemos que reconciliarnos, tenemos que garantizar la paz, y esta, comisión plural, es la que seguramente, tiene en este momento, la capacidad, de garantizar, mantener esos puentes, con todos los sectores, de la vida nacional, de tal manera, que si bien, es una competencia, del parlamento, me atrevo aquí entonces, a, solicitar, que tengamos, presidente Rodríguez, la oportunidad, de seguir juntos, promoviendo, la reconciliación en Venezuela, la paz en Venezuela, a través, del diálogo, y que el próximo proceso electoral, donde, seguramente, participaremos todos, o casi todos, va a ser, la primera oportunidad, la más inmediata, para entonces, y empeñarnos juntos, por el país, por Venezuela, que los venezolanos, y los venezolanos, se lo merecen. Gracias, diputado, quiero también, dejar en el derecho, de palabra, al diputado, Francisco Torrealba, que es el segundo, vicepresidente, de la comisión, especial, para el diálogo, la reconciliación, y la paz nacional, y luego, abriríamos un espacio, de derecho de palabra, de los diputados, que quieran, así hacerlo. Correcto, me pueden dar, el derecho de palabra, a mí, después de él. Lo solicito. Aprobado. Buenas tardes, mi querido, compatriota Bolivariano, trabajador, presidente, y comandante en jefe. Querida, primera combatiente, querida, vicepresidente ejecutiva, querido colega parlamentario, presidente, Jorge Rodríguez Gómez, colega parlamentario, Luis Eduardo, colegas parlamentarias, y parlamentarios. Bueno, yo solamente complementaría, a este informe, que se ha presentado, frente al país, y frente a usted, como jefe de estado, presidente constitucional, de la república, la importancia, de haber logrado, con el proceso, de reinstitucionalización, del parlamento nacional, que se dio, a propósito, de las elecciones, en las cuales participamos, en diciembre del año pasado, ese proceso, de reinstitucionalización, haber logrado, hacerlo, acompañar, de la apertura, de las puertas, del parlamento nacional. Recuerdes, el país, que nosotros veníamos, de un periodo parlamentario, anterior, durante el cual, el parlamento, había estado secuestrado, por unas manos, que impedían, que desde allí, se produjeran, los textos legales, y los aportes, para la contribución, en el desarrollo, y vida, política pacífica, dentro del país. Pues bien, esta comisión especial, de diálogo, paz y reconciliación nacional, ha hecho, encuentros, con todos los sectores, del país, y además, le ha abierto, las puertas al país, desde los ciudadanos, más simples, de a pie, para que puedan también, hacerse presente, con sus contribuciones, no fueron pocas, las oportunidades, en las cuales, habiendo recorrido, algunas de las ciudades, más importantes del país, la gente, llegaba, con sus contribuciones, con sus papelitos, los famosos papelitos, pero estos papelitos, no eran para hacer solicitudes, puntuales de cosas, sino para decir, que consideraban, por ejemplo, que podía y debía, mejorarse algunos aspectos, en textos legales, o que podía y se debía, plantearle al Ejecutivo Nacional, consideraciones especiales, para modificar algunos decretos, que permitieran diligenciar, a propósito de la situación, sobrevenida, en la que nos encontramos, las formas, de salir adelante, y de reactivar, los aparatos productivos, de algunos sectores, que se acercaron hasta allí, en el caso puntual, del sector de los trabajadores, y del sector de los patronos, empresarios, bueno, está el diálogo social, presidente, en pleno desarrollo, el diálogo social, usted lo debe saber, porque se lo reporta, nuestro vicepresidente social, Eduardo Piñate, y nuestro ministro, del Poder Popular, para el proceso social, del trabajo, José Ramón Rivero, allí están sentados, los actores, que de paso, han servido, para desactivar, en la OIT, las amenazas, que sobre Venezuela, durante muchos años, han estado encima, y que ahora, bueno, estamos todos viendo, como desde cada trinchera, se hacen los aportes necesarios, para que nuestro país, pueda seguir surgiendo, pueda salir adelante, aún a pesar, de el terrible, y criminal, lo que es o genocida, que se nos impone, esto es, yo creo, uno de los aportes, más importantes, que es haber abierto, las puertas del parlamento, para la participación, de todas y todos, y que el parlamento, haya también ido, hasta diversos, eh, estados del país, y que haya, tenido encuentros, con todos los sectores, que, a bien tuvieron, sumarse, a este proceso, de diálogo, paz y reconciliación nacional, que correctamente, no tiene fecha, de inicio, ni de caducidad, yo comparto, el criterio del diputado, Luis Eduardo Martínez, y creo que es un criterio, colectivo, el diálogo, debe ser permanente, nuestras, condiciones, de respetarnos, de tolerarnos, y de intercambiar, puntos de vista, para la construcción, de acuerdos, que sean, para el bien del país, tiene que ser permanente, de manera que, esta comisión, estoy seguro, está lista, para continuar trabajando, presidente, y para traerle a usted, y para llevar al parlamento, y ante las instancias, que correspondan, las alternativas, que hemos recogido, de la sabiduría popular, con la cual, nos hemos ido encontrando, en sus distintas expresiones, durante este periodo, que hemos venido trabajando, muchas gracias, querido compatriota, bolivariano, colega parlamentario, presidente. De verdad, es admirable, la velocidad, con que habla, el diputado, Francisco Torreal, al cual conozco, muy bien, trabajamos juntos, en el metro de Caracas, él trabajaba, en las estaciones, era operador, de las estaciones, líder sindical, ahí lo conocí, líder sindical, de otra corriente, distinta, a la que pertenecía yo, éramos contrarios, muy contrarios, y en el camino del diálogo, nos encontramos, y nos pusimos a construir, un solo proyecto, de unión, sindical, en el metro primero, y, junto al comandante Chávez, un proyecto de país, bueno, muchas gracias, diputado, vicepresidente, Luis Eduardo Martínez, lo he escuchado, con mucha atención, me parece, que es muy importante, doctor Jorge Rodríguez, diputado, presidente, de la asamblea nacional, y así, quiero señalarlo, en este diálogo, es muy importante, la sistematización, de las propuestas, que ustedes van recogiendo, le doy, la más alta, de las prioridades, y la más alta, de las importancias, que pueda llegar, valga la expresión, al más alto nivel, de decisión, del estado, de la asamblea nacional, como parlamento, de la república, para las leyes, para el contenido, y concepto, de las leyes, y al más alto nivel, del gobierno, para las políticas públicas, pueden llegar, las propuestas, que ustedes sean, los intermediarios, directos, de la sociedad, venezolana, de lo que algunos llaman, la sociedad civil, la opinión pública, sean intermediarios, en ese sentido, se va reconstruyendo, la autoridad, del parlamento, se va reconstruyendo, y se va fortaleciendo, la autoridad, del parlamento, que se perdió, durante cinco años, de conspiraciones, llamando, a las intervenciones, extranjeras, cinco años, en que se, autodestruyó, como, aquella vieja serie, de misión imposible, se autodestruyó, en cinco años, el parlamento anterior, ha llegado, este parlamento, con, nuevos bríos, nueva fuerza, y la reconstrucción, de la autoridad moral, la autoridad pública, la autoridad política, del parlamento, se da, si cumplen su papel, de intermediarios, directos, y si son, la voz, de la sociedad, diríamos nosotros, el revolucionario, si son la voz, del gobierno, que es lo que nos planteamos, nosotros, como proyecto revolucionario, ahora, son elementos muy, solo el diálogo, y la paz, son el camino, para Venezuela, a través del diálogo, y la paz, conseguir los caminos, que hay que conseguir, el respeto, y la tolerancia, entre todos, y defender a Venezuela, como un proyecto, de todos, y de todas, y de todes, un proyecto común, Venezuela, bueno, con distintas ópticas, de un país, independiente, soberano, libre, acabamos de celebrar, yo vi, la sesión, protocolar, que ustedes hicieron, por el 24 de junio, hermosa, por el 5 de julio, grandiosa, es otra cosa, son sesiones, que le dicen al país, que le envían un mensaje, al país, que el país, de todos, y de todas, ahora, fíjense ustedes, una agenda, muy importante, yo le veo, la máxima de las importancias, doctor Jorge Rodríguez, doctor Luis Eduardo Martínez, compañero Francisco Torrealba, diputados, diputadas, tres puntos clave, la economía, la economía, la economía, para ensayar respuestas, para activar la economía, para darle fuerza, ustedes saben que, a que es lo que yo, creo que hay que darle más fuerza, hoy por hoy, a la economía social, a la nueva economía emergente, de la comunidad, de la familia, del barrio, es poderosísima, hay gente estudiando, ese fenómeno, como fenómeno sociológico, como la sociedad venezolana, no se quedó, de brazos cruzados, frente a las sanciones, y a la pérdida, del 99% del ingreso, en riquezas del país, y la gente empezó a hacer cosas, yo lo vengo diciendo, alertando, algunos se burlaron, que Maduro dice, que la gente está haciendo, tortas, comida, pijama, y con eso, que se va a recuperar el país, yo dije, es parte del camino, hay que recuperar, la industria petrolera, la estamos recuperando, la industria petroquímica, y de refinación, la estamos recuperando, hay que recuperar, la pequeña y mediana industria, va en camino de crecimiento, que hay que recuperar, y producir, la comida en Venezuela, ay Dios mío, la estamos produciendo, los productores del campo, están produciendo, y el 80% del alimento, que traíamos del exterior, ahora se produce, en tierra venezolana, milagro de la mano campesina, milagro, milagro, un milagro, es un milagro, dicen que Dios, y el pueblo de Dios, es posible, hacer milagro, diputado Bertucci, el pueblo de Dios, hace milagro, con sus manos, en nombre del creador, del altísimo, del único, del misericordioso, ahora, la economía, la economía, bueno, estoy abierto, a disposición, de todos los sectores, he visto que se han reunido, con Fede Industria, con Cose Comercio, con Fede Cámara, bueno, abramos las compuertas, a hablar con todos, y con todas, estoy listo, para hablar con todos, y con todas, en esta mesa, en la mesa que me convoquen, iré a la mesa, que me convoquen, no tengo, ¿cómo es que llaman eso? prurito, prejuicio, complejo, ni de inferioridad, ni complejo de superioridad, no tengo complejo, de ningún tipo, no tengo ego, no caigo en la estupidez, del sectarismo, estoy listo, para hablar con todos, es nuestra escuela, la escuela del comandante Hugo Chávez, hablar con todos, y de todos, y escuchar, diputado Luis Edardo Martín, usted se asombrará, las cosas que nosotros descubrimos, en las críticas, que hacen, ustedes en el parlamento, yo escucho todos sus discursos, a veces son candelas, como los de Romerito, de avanzada progresista, candelas son, o la de la diputada de Acción Democrática, Angelí, son candelas, de Correa también, José Gregorio, bueno, pero uno se arma de valor, respira profundo, hace om, tres veces, y los escucha, yo como diputado, ¿verdad Silvia? como diputado, me tocaba la tarea, Bernabé, de, marcar a Henry Ramos Alup, en el año 2000, 2005, estaba más chavo yo, y mi tarea, yo era coordinador, junto a Silvia, éramos coordinadores, de la bancada, del bloque de la patria, lo llamábamos, la bloque del cambio, en la época, y yo tenía, bueno, la lengua más peligrosa, del parlamento, era, Henry Ramos Alup, hoy retirado, de la política, Henry Ramos Alup, le envió mi saludo, fuimos amigos ahí, hoy se retiró, de la política ya, se la pasa, en restaurantes, comiendo, bebiendo, con sus amigos, Luis Aquiles Moreno, eso es lo que le hace, ir a restaurantes, a hablar, y a hablar, pero ya no tiene incidencia, en la política, bueno, entonces yo me preparaba, y yo me ponía a escuchar, a Henry Ramos Alup, en aquella época, me enfermé del hígado, mentira, mentira, Dios me cuide, y después me paraba, a responder, todo lo que decía, Ramos Alup, todo, no dejaba, hueso sano, el debate, intenso, el debate, y así éramos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, como se llamaba, el diputado, Arepa, con todo, del Estado Bolívar, era Acción Democrática, tremendo orador, uno de los mejores oradores, que he escuchado, Arepa, con todo, no, bueno, me gusta el debate, yo, escucho, hasta los peores adversarios, los más duros, y hemos descubierto cosas, uno descubre cosas, Luis Beltrán Franco, del Estado Bolívar, no sé en dónde está, Jorge, están pidiendo la palabra ya, bueno, todo lo que haya sobre economía, se lo agradezco, lo necesito, lo necesitamos, todo lo que hayan opinado, reformas de leyes, cambios de políticas públicas, iniciativas, monetarias, financieras, comerciales, todo, todo, a mí me mantiene bien informado, Jorge Rodríguez, y también Nicolás Ernesto, que es hijo mío, me mantiene informado, de todas las visitas, que ustedes han hecho, a Carabobo, allá, reunieron con el gobernador, Rafael Lacaba, y con los sectores económicos, de Carabobo, etcétera, también hay otro segundo punto, que es los servicios públicos, le he pedido al bloque del cambio, reunido con ellos, y le pido a esta comisión de paz, reconciliación, que me hagan llegar, reclamos, reclamos, críticas, y soluciones, y propuestas, para los temas de los servicios públicos, tan complejos, difícil, donde estamos haciendo un gran esfuerzo, ustedes lo saben, porque ustedes lo critican, en sus discursos permanentes, en las calles de Venezuela, y un tercer tema, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, escuché el discurso, del diputado, expresidente de la asamblea nacional, diputado del Yaracuy, Luis Parra, sobre el tema de la vega, sobre el tema de la cota 905, para ese momento, estábamos en fases de inteligencia, y planificación, usted tenía razón, en lo que hacía la crítica, y bueno, había una situación compleja, y tuvimos que ir por partes, ya hoy, tenemos todos los elementos, en las manos, diputado Luis Parra, la vicepresidenta, pudiera acudir, a la asamblea nacional, a una plenaria, a responder, todas las críticas, que usted hizo, duras críticas, hubo un debate, ahí, se armó la San Pabler, ahí en la asamblea, para eso es la asamblea, para qué más es la asamblea, había cosas, que no podíamos decir, estábamos en fase, de inteligencia, contra inteligencia, planificación, y la asamblea, hoy lo sabemos todos, sabemos, que un sector, de la extrema, de la asamblea, preparó, y financió, a estas bandas, criminales, y delincuenciales, de la cota 905, y de la vega, en el sur de Caracas, para, llevar adelante, operaciones, terroristas, contra la población civil, y llevar adelante, un ataque, a instituciones políticas, policiales, y militares, del país, como se llama, un grupo de delincuentes, que prepara, francotiradores, y desde las alturas, de la cota 905, y la vega, disparan, a la redoma de la india, y le pegan, una bala en la cabeza, a una señora, que iba con su hijo, caminando, que lógica tiene eso, pregunté yo ayer, y pregunto hoy, ante ustedes, y mando a la vicepresidenta, para que les exponga todo, y le hagan todas las preguntas, que ustedes quieran, y a la ministra del interior, francotiradores, que disparaban, contra gente humilde, que iba en sus carros, en la autopista, por la vía, hacia la guaira, y iba a pasar, los túneles, del cementerio, del paraíso, ¿cómo se puede llamar a alguien, que pone francotiradores, para dispararle, a transeúntes, en sus carros, y mata gente inocente? Terroristas, asesinos, criminales, primero entramos a la vega, un sábado, y liberamos, las bandas criminales estas, asesoradas y financiadas, por la ultraderecha extremista, de Venezuela, que ya ha intentado golpes de Estado, en Venezuela, públicos y notorios, 30 de abril 2019, es público notorio, ¿verdad? Están todas las pruebas, testimonios, juicios, 3 de mayo, 2020, operación Gedeon, es público y notorio, hasta un contrato, salió firmado, por el extremismo, para venir a matarnos, con mercenarios, que están todos capturados, convictos y confesos, ahora la gran jugada, que tenían, para el 24 de junio, 5 de julio, para manchar, las celebraciones, del bicentenario, la gran jugada, que tenía, era, lanzar esta ofensiva, con delincuente, un grupo importante, muy bien armado, con armas de guerra, bazooka, AT4, lanzacohetes, yo lo enseñé ayer, parte, no sé si tienen las imágenes, yo lo enseñé ayer domingo, después del juego de Italia, Inglaterra, tuvimos el programa dominguero, fusiles, ametralladoras, de la policía nacional de Colombia, y los medios internacionales, callamos, presidente de Venezuela, muestra los fusiles, las ametralladoras y las bazookas, de origen colombiano, de la policía nacional, del ejército de Colombia, y los medios, callan, no lo muestran, silencio, silencio, le caímos a la vega primero, y ellos reaccionaron, y mataron gente inocente, esos días, luego, ya sabemos, por declaración, de los capturados, que tenían un plan, para el 24 de junio, que también se lo disolvimos, y neutralizamos, y luego, iba el 5 de julio, en pleno, desfile, iba a arrancar un ataque, generalizado, por varios frentes, con delincuentes, bien armados, y paramilitares colombianos, que estaban viviendo, en, las montañas, circundantes, entre la cota 905, y la vega, ahí están las imágenes, ahí están las armas, mucho, esto es una parte, de las armas que capturamos, fusiles de francotiradores, balas, como para una guerra, de un año, ahí están, balas, bala, calibre, .50, gigantesca, una de esas balas, mató, a un profesional, de policía, la bala, pegó en el piso, y el resto, le vino, y le reventó, aquí la pierna, y se desangró, un profesional, que deja su familia, ahí están los fusiles, ves, de francotiradores, lanzacohetes, un arsenal de guerra, diputado, Luis Parra, del partido primero, Venezuela, y luego, pensaban actuar el 5 de julio, pero todo el mecanismo, dispositivo de seguridad, para asegurar, los distintos, círculos, y anillos de protección, del desfile, tomaron las alturas, de todas, esas barriadas, de todos esos edificios, como siempre se ha hecho, y eso neutralizó, el ataque del 5 de julio, pero, pero se mantuvieron, en movimiento, como locos, atacando, con francotiradores, a gente inocente, el 6 de julio, y el 7 de julio, ya se atrevieron, a salir, a matar abiertamente, gente inocente, gente de pie, atacaron, la estación, de la policía nacional, en el helicoide, la estación del SEBIN, en una guerra, pues, abierta, y, viendo los planes, decidimos activar, en la madrugada, del 8 de julio, a las 2 y 30 de la madrugada, la operación, Gran Cacique Huaycaipur, y poner a Huaycaipur, al frente, pues, que fuera, todas, todas nuestras fuerzas militares, policiales, en un plan, diseñado, en secreto, que salió, casi a la perfección, a la perfección, diría yo, de liberación, de los barrios, de la cota 905, y todos sus barrios, circundantes, hubo combates, contra francotiradores, contra punto 50, combates intensos, combates, como una guerra, le tomamos, unas alturas, que ellos llamaban, los Alpes, allí había, por lo menos, 20 paramilitares, colombianos, capturamos a tres, con sus armas, parece que se abatieron, otros, que están en identificación, no sé si el número, que me dieron, es exacto, 10 abatidos, y hay otros, huyendo, y los estamos, buscando, paramilitares, colombianos, que estaban, entrenando, durante meses, a esos, delincuentes, y terroristas, y vinimos, desde arriba, desde el sector, ahí, arriba, ahí tenían, trincheras, trincheras, tenían un lugar, llamado el búnker, tenían, bueno, tenían, una preparación, logística, estructural, física, típica, de paramilitares, para una guerra, en Caracas, para una guerra, y habían traído armas, los paramilitares, y entre 200 a 300, delincuentes, y asesinos, pagos, por el dinero, de la droga, tenían un, laboratorio, de preparación, de droga, ahí, primera vez, que conseguimos, en un barrio, así, de una ciudad, un laboratorio, completico, con todo, la sustancia, para la producción, de droga, el modelo colombiano, el poder, el modelo paramilitar, el modelo del narco, se creyeron, Pablo Escobar Gaviria, se creyeron, Pablo Escobar Gaviria, el que se ha creído, Pablo Escobar Gaviria, va a terminar como él, el que se crea, Pablo Escobar Gaviria, para atacar a la ciudadanía, para imponer terrorismo, para matar policía, terminará como Pablo Escobar Gaviria, tendrá el mismo destino, no tengan dudas de ello, y bueno, se logró, en 24 horas de combate, sin dormir, los profesionales, de la policía venezolana, de la Guardia Nacional Bolivariana, quiero hacerle, a todos un reconocimiento, a los jefes policiales, de la Policía Nacional Bolivariana, del FAES, de la Guardia Nacional Bolivariana, del 6CPC, tengo que contarle, que el comisario Douglas Rico, comisario jefe, Douglas Rico, un joven, el profesional, viene a ser, viene a ser detective, a los 18 años, es un profesional, y llegó a comisario jefe, director del 6CPC, él, estuvo al frente del combate, al frente, él personalmente, con su fusil, con sus pistolas, y en una de esas, en pleno combate, cayó por una, por un matorral, y se fracturó el pie, el pie se le fue para atrás, el pie derecho, se le fue completamente para atrás, y se fracturó, y así se mantuvo, 12 horas, caminando y combatiendo, fue sacado del lugar, una vez que se liberó, la cota 905, y lo operaron, ahí mismo lo operaron, le abrieron, está bueno, con el pie, y se le hizo, no, así es la moral, de nuestros policías, así es la moral, de nuestros guardias nacionales, así es la moral, del estado venezolano, que se enfrentará, a delincuentes, asesinos, criminales, y terroristas, espero, diputado Luis Parra, que esta, respuesta de acción, de alguna manera, satisfaga las preguntas, que usted hizo, en el seno, de la asamblea nacional, de todas maneras, ustedes seguirán su debate, desde todos los temas, allá que yo respeto, y escucho, escucho bastante, y agradezco, 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 hasta los peores, señalamientos, hasta las peores críticas, las agradezco también, así que, el tema de la seguridad, para nosotros es importante, garantizar la seguridad, de toda Venezuela, de toda la población, sabiendo las amenazas, que hay, agradezco, esta posibilidad, de diálogo, a los que hablan, de diálogo, en el mundo, les digo, en Venezuela, arrancó el diálogo, hace mucho tiempo, en Venezuela, hay diálogo, el reino de Noruega, ha venido promoviendo, un diálogo internacional, con sede en México, muy bien, estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, es que alguna gente, se diga, que quiera participar, en el diálogo, y esté preparando, golpes de estado, financiamiento, delincuentes, ataques terroristas, y esté planificando, magnicidios, y asesinatos, de líderes, de nuestro país, esté jugando, en las dos aguas, o caminamos todos, por el camino, de la democracia, la paz, y las elecciones, o no hay posibilidad, quieren esconder, disfrazarse, de dialogantes, y demócratas, cuando por debajo, tenemos las pruebas, en las manos, y mañana el diputado, presidente, Jorge Rodríguez, va a presentar, las pruebas que tenemos, sobre el involucramiento, de sectores, de la extrema derecha, y de grupos políticos, de la extrema derecha, tenemos las pruebas, en las manos, de lo que hicieron, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, y la Fiscalía General, de la República, ha actuado, con las pruebas, en las manos, la Fiscalía General, de la República, lleva a la rectoría, de todas las actuaciones, contra estos grupos, delincuenciales, asesinos, criminales, quieren disfrazarse, de demócratas, y dialogantes, y por debajo, tienen el puñal, para matar, se alían con delincuentes, y creen que ya, como ellos mismos lo dicen, este es el golpe final, este es el golpe definitivo, por eso nosotros hemos propuesto, queridos diputados, diputados, tres condiciones, para ir a México, tres, para ir a México, uno, que los Estados Unidos, de Norteamérica, y la Unión Europea, levanten, todas las sanciones, sobre Venezuela, dos, que todos los sectores, políticos, al sentarse, reconozcan, la validez, y funcionamiento, de los poderes públicos, y la constitucionalidad, del país, y sus autoridades legítimas, y tres, que todos los sectores, renuncien, a planes, violentos, con delincuentes, golpes de Estado, magnicidio, y otros caminos, de la violencia, tres condiciones, justas las tres, y pudiera agregar, una cuarta, que se incorporen, todos los sectores, políticos, que quieren incorporarse, una gran mesa, floreciente, plural, de paz, estoy de acuerdo, con la mesa de México, y de Noruega, pero tiene que haber condiciones, tiene que haber una renuncia, expresa, práctica, a la violencia, muchos de estos sectores, son reincidentes, algunos de estos sectores, por solicitud de ustedes, diputados, los hemos indultado, de causas anteriores, pero salen indultados, salen en libertad, e inmediatamente, se incorporan, a buscar delincuentes, a pagar grupos violentos, y a preparar, mangicidio, y asesinato, si es por la buena, muy bien, somos muy buenos, si es por las malas, se encontrarán, con la ley venezolana, con la justicia, con los poderes públicos, unidos, para defender la paz, así que el tema de la seguridad, es muy importante, señor presidente, Jorge Rodríguez, y les agradezco, de verdad les agradezco, si ustedes hacen un esfuerzo, de hacerme llegar, hacernos llegar, un documento, síntesis, con unas diez páginas, con un lenguaje bien claro, con recomendaciones, tengan la seguridad, que podemos hacer, una sesión de trabajo, una sesión pública, como quieran, o privada, para ver, cada una de esas políticas públicas, y las respuestas, que le podemos, dar a los venezolanos, bueno, disculpen lo largo, nadie me señaló, cuántos minutos, tenía el derecho de hablar, pero bueno, estoy, sigo la orden de ustedes, gracias, muchas gracias, presidente, hay seis diputados, anotados en el derecho de palabra, voy a dejar, siete ahora, voy a dejar en el derecho de palabra, las tres B, Bernabé, Brito, y Bertucci, se va a hablar, el diputado Bernabé Gutiérrez, Buenas tardes, buenas noches, señor presidente, buenas noches, a la vicepresidenta, buenas noches, al presidente, y demás miembros, de la asamblea nacional, y permítame, señor presidente, que usted llama, a la diputada, Silvia Flores, permanentemente, la primera combatiente, pero como para mí, usted es el presidente, de todos los venezolanos, permítame seguir llamando, a Silvia, primera dama, de Venezuela, en esta comisión, de diálogo, reconciliación, y paz, es muy buena, y la celebro, la celebro, permanentemente, la he celebrado, pero yo soy, aparte de ADECO, que soy el secretario general, de acción democrática, soy un venezolano, angustiado totalmente, por la situación del país, la situación del país, es grave, y usted lo sabe, señor presidente, y lo sabe, el alto mando, militar, lo sabe, el alto gobierno, y lo sabemos, todos, en la oposición, y lo saben, todos los sectores, de Venezuela, usted habló, de la situación, económica, economía, 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 y acá, la economía, no podrá recuperarse, señor presidente, mientras exista, odios, rencores, y existan, extremistas, de ambos lados, acá está, una oposición, la alianza democrática, que lejos, de estar pidiendo, condiciones, y condiciones, para participar, en las parlamentarias, del año 2020, en el caso, muy particular, mía, como venezolano, como demócrata, que dije, en el 2018, dije, acción democrática, en las elecciones sucesivas, va a participar, por la ruta electoral, no creo, que la ruta sea, que si en el 2002, una intención, de golpe de estado, que en el 2005, una ausencia, de toda la, de toda la oposición, de las, de esas elecciones parlamentarias, no sé con qué fin, eso es lo que le permitió, a una tendencia, ideológica de Venezuela, la cual, usted, con todo lo que es el presidente, hoy en día, usted representa esa tendencia, que se agarraran, el 100% de las curules, y allí, ustedes, trabajaran, y legislaran, sobre un conjunto, de leyes, donde no hubo, ni un parlamentario, de la oposición, que en representación, de Venezuela, del resto de Venezuela, y de todos los otros sectores, hiciera objeciones, verdaderas, e hiciera objeciones, a cada una de esas leyes, que allí se redactaban, se argumentó, que no había, para ir, a las, 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 en el 2005, tampoco, cuando una de esas partes, decidió ir, en el 2006, concretamente, Manuel Rosales, de un nuevo tiempo, de decir, que iba a competir, por la presidencia, muchos sectores, incluyo, la acción democrática, dijo, que no había, todavía, condiciones, para ir, pero, esas mismas condiciones, con esas mismas condiciones, se fue a las elecciones, del año 2010, no se fue, entonces, a las elecciones, no se fueron, a las elecciones presidenciales, del 2018, no se va, a las elecciones, de la asamblea nacional, constituyente, pero si, a las elecciones, parlamentarias, del 2015, se va, a las elecciones, parlamentarias, a las elecciones, de gobernadores, del domingo, 15 de octubre, del año, 2017, donde, se ganaron, unas gobernaciones, y otra, quien la ganó, renunció, a la confianza, que el pueblo, zuliano, depositó, de inmediato, las elecciones, de diciembre, dos meses y medio, después, las de gobernadores, y se argumenta, que no se va, a esas elecciones, del 2013, del 2017, para las, las de alcaldes, luego, sale un presidente, de la asamblea nacional, constituyente, de la asamblea nacional, y dice, en una plaza pública, procede, con algo, que no está previsto, en la constitución, nacional de Venezuela, y dice, yo, en mi condición, de presidente, del poder legislativo, asumo, el cargo, vacante, de presidente, de la república, la situación económica, económica, y política, del país, que es grave, de la cual, a mí no me cabe, la menor duda, que es responsable, el señor, Hugo Chávez Frías, y usted, presidente, presidente, pero, no hay duda, que todo este, de barajuste, que va contra la constitución, de ese gobierno interino, de ese presidente interino, con líderes políticos, viajando por el mundo entero, pidiendo sanciones, contra Venezuela, sanciones, que han empobrecido, más al país, porque, esas sanciones, han quebrado, empresas, han quebrado, industrias, han empobrecido, al obrero, han creado, peor caos, en Venezuela, porque, se ha dejado, de percibir, dinero, de Venezuela, por los órganos, legítimamente, constituidos, de acuerdo, y previsto, de la constitución nacional, donde también hay, atribuciones específicas, a la Contraloría General, de la República, y al mismo, Poder Legislativo, para fiscalizar, y tener el control, sobre esos recursos, que entre, a Venezuela, pero, esos recursos, que han dejado, de entrar a Venezuela, y los administra, alguien, sin tener condiciones, para ello, con una asamblea, nacional, que estableció, todos sus poderes, a una supuesta, delegada, comisión delegada, y sigue administrando, y usted sabe, señor presidente, y lo sabemos, en todo el país, lo a la empresa, que existe, que existe en Colombia, otras empresas, establecidas, en otras partes, del mundo, administrando recursos, esta oposición, democrática, que recoge, a seis organizaciones, políticas, más, otra cantidad, de organizaciones, políticas, de mayor, número, de electores, o simpatizantes, pero que son parte, también, de los venezolanos, nosotros, cuando decidimos, participar, en el proceso, de diciembre, fue para que, se fuera normalizando, la situación, en el país, la situación, política, política, para poder, también, coadyuvar, a resolver, el problema, de índole política, no corrimos, con la suerte, aun cuando, cada uno, de los líderes, políticos, de la oposición, hicimos, un esfuerzo, bastante duro, bastante, fuerte, de disposición, de entendernos, pero lo hicimos, siempre, con el corazón, pensando, en todas las venezolanas, y en todos los venezolanos, no corrimos, con la suerte, por la participación, escasa, producto, de la pandemia, del transporte, pero también, de todas las amenazas, permanentes, que el que participara, sería sancionado, yo fui uno, de los sancionados, por el gobierno, de Donald Trump, afortunadamente, ya no está, pero yo recuerdo, que, el lunes 22, de febrero, del año en curso, la Unión Europea, también, tiró varias sanciones más, sanciones, que fueron los mismos, algunos sectores, que llamaron también, a la oposición, que llamaron a la atención, le pedían, a la Unión Europea, más sanciones, y en el, martes, y el martes 22, el martes 23, de febrero, me tocó intervenir, en la Asamblea Nacional, y pedía, el presidente Jorge, y tuve la suerte, que me concediera, el podio, para dirigirme desde allí, para hablar, y yo dije allí, lo que voy a repetir acá, si nosotros, hubiésemos ganado, las parlamentarias, no era, para estar, un enfrentamiento, permanente, con el Ejecutivo Nacional, sino para ayudar, a coadyuvar, a coadyuvar, a resolver, el problema económico, del país, y decirle, a usted, como se lo digo, hoy acá, usted tiene que revisar, su política económica, su modelo político, de si tiene que hacer, un viraje presidente, tiene que hacerlo, estos son momentos distintos, al inicio del siglo XXI, aquí hay que trabajar, con más amplitud, y nosotros, no hubiésemos estado, en un enfrentamiento, sino con la mayoría, y teniendo nosotros, la presidencia, de la Asamblea Nacional, reconociéndole, a cada uno, de los otros adversarios, incluyendo ustedes, reconociéndoles, compartir, la directiva, para ayudar allí, desde las comisiones, ayudar y enderezar, la situación del país, porque la situación del país, no se va a enderezar, ni la vamos a solucionar, como ya pasó, en el 2018, en el 2020, aquí hay factores, presidente, y yo entiendo, la disposición, de su gobierno, de querer, que todo el mundo, venga a la comisión, del diálogo, y todos, acá nosotros, también la celebramos, pero aquí hay que estar, ojo visor, aquí hay que estar, ojo llanero, aquí hay factores, a nosotros, la alianza democrática, se nos puso a parir, porque el laxo, de tiempo, de inscripción, de candidatos, se acababa el viernes, a las 12 de la noche, y aquí hay factores, que pedían, pidieron 2, 3, 4, 7, 8 días más, para ellos, buscar sus candidatos, para buscar sus candidatos, buscaban tarjetas, buscaran todos, y después dijeron, no hay condiciones, no participamos, y aquí estamos nosotros, que, los adversarios, nos llamaron, y nos insultaron, nos dijeron, vendido, nos han dicho, de todo, y ahora andan, buscando formas, de participar, yo oía, el día pasado, al diputado, Jorge Rodríguez, cuando dijo, en la asamblea, a mí me provoca, llamarlo, fulano de tan, y sus 40 ladrones, no, ya le quedan poquitos, y yo bajando, le decía, al diputado, Jorge Rodríguez, es que, entonces, retirando, ya no tiene que ver, con el daño, que le han hecho al país, y nosotros, participamos, y nosotros, cuando, entregan, tantas tarjetas, reconocen la MUC, la entregan, bienvenido, y todos los que hicieron sus gestiones, y se reunieron con usted, y se reunieron en el CNE, bienvenido eso, todo es muy, muy, muy bueno, pero, cuidado, presidente, si cerca de una fecha, salen los mismos, que no hay condiciones, como para, crear de nuevo, un desbarajuste, y crear problemas en el país, entonces, bienvenido, todos los que solicitaron, estas tarjetas, pero vamos a hacer, el compromiso, con el país, todo, que vamos a estar, promocionando, un acuerdo nacional, aquí el acuerdo nacional, como lo dijo el diputado Correa, en días pasado, es que, todos, todos, todas las venezolanas, y todos los venezolanos, salgamos a votar, y nosotros, si andamos, haciendo un gran esfuerzo, para presentar candidatos unitarios, porque nosotros, consideramos, presidente, tal vez usted haya actuado, de buena fe, en ciertas políticas, económicas, pero usted sabe, presidente, que Venezuela, está molesta, que en los hogares venezolanos, hay molestia, el problema de la luz, el problema del agua, el problema del alto costo, de la vida, el problema del salario mínimo, la inseguridad, presidente, que usted ha hablado, entonces, si aquí hay una gran unidad, entre todos, nosotros, por la vía electoral, aquí está un demócrata, que cree que la salida, es con el voto, no con las botas, ni con barquitos, y aviones, que vengan de otras partes del país, como lo dijo, nuestro líder fundador, Romulo Betancur, cuando Venezuela, necesitó libertadores, no los importó, los parió, entonces, nosotros consideramos, en la vía, que consideramos, que es la vía del voto, y a usted, le conviene, presidente, que en las elecciones, el 21 de diciembre, el 21 de noviembre, el 21 de noviembre, a usted le conviene, presidente, que toda Venezuela, todos los venezolanos, y las venezolanas, salgamos a hacer uso del voto, y a usted le conviene, señor presidente, no digamos, que la derrota, sino que a usted, le conviene, que esa Venezuela demócrata, pueda darse gobernadores, también de la oposición, y más que concesiones, a quienes todavía, no reconocen, que hay un solo gobierno, que hay una sola, hay una sola asamblea nacional, porque cuando no reconocen, al presidente de la república, entonces yo me pregunto, bueno y ahí, ¿quién es el responsable, de todo el desastre del país? Yo digo que usted es el presidente, pero para mí, para Bernabé Gutiérrez, usted es responsable, de la situación, que vive el país, pero aquí hay un presidente, aquí hay una asamblea nacional, y cuando no reconocen, esa asamblea nacional, no nos están reconociendo, a nosotros, líderes de la oposición, que fuimos a esas elecciones parlamentarias, somos diputados, no nos reconocen, pero ante la asamblea nacional, nos llevaron unos rectores, todos, y nosotros le alzamos la mano, a cada uno, una comisión, evaluó las credenciales, de los candidatos afectos, al gobierno, y de los candidatos, con vinculaciones, a la oposición, se evaluaron las credenciales, y allí se les juramentó, y ahí está ese CNE, designado, que ya convocó las elecciones, estas mega elecciones, para el 21 de noviembre, pero acá, presidente, la comisión de diálogo, paz y reconciliación, tiene que seguir llamando, a un gran diálogo, tiene que venir llamando, pero así como viene la gente, a pedir condiciones, aquí también hay que pedir, los venezolanos, los venezolanos queremos saber, así como queremos saber, cómo usted, qué le responde usted al país, de cómo usted ha administrado, los recursos de todos los venezolanos, pero también, a los que andan en la jugarreta, desde hace mucho tiempo, dirigirse como gobierno interino, de los cuales, todo el mundo sabe, que quieren ahora participar, y si que llegaran a participar, algunos, cuidado presidente, de dónde vienen los recursos, para una campaña electoral, y nosotros acá lo hemos dicho, estamos dispuestos, a un gran entendimiento, con todos los de la oposición, pero cuando sean sinceros, a mí por lo menos, a mi partido de acción democrática, no nos van a meter, en una jugada, para después decir, no hay condiciones, nos vamos a retirar, nosotros dimos el paso, estamos en la ruta electoral, creemos en la ruta electoral, y con la ruta electoral, es que podemos nosotros, quitarle a usted, al gobierno suyo, a los rojos rojitos, quitarle gobernaciones, y quitarle alcaldía, y después viene el 2024, donde el pueblo venezolano, va a elegir, al presidente de la república, a lo que usted, saldrá con todo su equipo, a buscar otra reelección, y acá están, los demócratas de Venezuela, que sin estar pidiendo, muchas condiciones, estamos en la ruta electoral, y nosotros tenemos, más interés que usted, en defender la ruta electoral, porque consideramos, que mediante la ruta electoral, en el ejercicio del voto, es que los venezolanos, todos, vamos a dirimir nuestros problemas, yo quería decirle, estas verdades, y en público, presidente, porque, nuestros enemigos, de esta oposición, a lo mejor piensan, que esta reunión, iba a ser cerrada, y que Venezuela, sepa, que sí, que Acción Democrática, que Bernabé Gutiérrez, que Bertucci, que Juan Carlos, que Romero, que Luis Parra, Timoteo, sí, nos reunimos con el presidente, y nos reunimos con el gobierno, no en casa de empresarios, ni en escondidos, ni en catedrales, ni en iglesia, como lo dije yo, en el debate, con la primera daba, en la campaña, en las parlamentarias, cuantas veces, tengamos que reunirnos, con el gobierno, nos vamos a reunir, no para aplaudirlo, ni para decirle, usted va por bien camino, por un buen camino, sino decirle, presidente, hay errores, presidente, corrija esta situación, porque nosotros, tampoco queremos, vamos a ahogar, a que esto se siga hundiendo, y hundiendo, y hundiendo, y cuando a nosotros, nos toque gobernar, a lo mejor, ustedes se ponen a sonreír, quien ha dicho, que por la vía del voto, cuando participe, más de la mitad, de las venezolanas, y de los venezolanos, y esto pasa, pasa en el mundo entero, y Venezuela, no puede ser la excepción, acá, aquí gobernaba, Acción Democrática y Copé, y nos alternábamos el poder, en lo que se llamó, la Cuarta República, y por la vía del voto, porque por la otra, por la otra vía, por la vía de las votas, el comandante Chávez, ni ustedes llegaron al gobierno, llegaron al gobierno, por la vía del voto, y por la vía del voto, cualquiera de estos partidos, de la oposición, puede llegar también, al gobierno, a la presidencia, de la República, yo saludo, todas las concesiones, que se están haciendo, pero también, a quienes le están haciendo, concesiones, también tienen que responderle, a Venezuela, por todo el daño, que también le han hecho al país, es todo, señor presidente. Muchas gracias, querido diputado Bernabé Gutiérrez, a partir de este momento, vamos a limitar los derechos de palabra, a tres minutos, por intervención, y... Voy a dejar en el derecho de palabra, al diputado Brito, tres minutos, diputado, se escucha, buenas noches, señor presidente, buenas noches, colegas parlamentarios, parlamentarias, y ahora la expresión, que dicen, todas, todos, todos, bueno, todas, todas, todos, miren, la verdad, es hija del tiempo, y cuando digo esto, lo digo porque, que hay gente que de coherencia política, no se van a morir, fíjense, la mayoría de los que estamos aquí sentados, no fuimos juntos, en el pasado proceso, pero ellos hicieron, tuvieron una experiencia exitosa, que fue la mesa de diálogo nacional, mesa de diálogo nacional, no, había que adjetivarlos, y descalificarlos, era la mesita, Brito, Parra, insurgimos, una rebelión, la rebelión de la región, y no son alacranes, colaboracionistas, ampones, y delincuentes, lo que pasa, es que aquí, durante 20 años, a lo mejor, ustedes han visto, otros actores de la política, estafadores, les digo yo, de la política, y quizás, ustedes, eso fueron la referencia, de lo que ustedes veían, señores que creían, que tenían la franquicia, llamada oposición, en Venezuela, presidente, yo podré ser un indio, que viene, donde hay cadillo, pajapelo, y jala para atrás, pero pendejo no soy, y llegó el momento, de lo que los indios, digamos, ya basta, aquí, la, y quiero decirlo, ante el país, presidente, gracias, además, por este escenario, que se nos permite, por eso digo, la verdad, es ida del tiempo, aquí, la referencia, a la oposición, en Venezuela, se circunscribía, habló tiempo pasado, a una pelea, entre el cifrinaje, político, caraqueño, y la godarria, de este país, pero la plutocracia, sepa y entienda, jamás, jamás, alcanzará el poder, en Venezuela, esto no es Colombia, aquí, toda la vida, los patas en el suelo, es lo que han llegado, al poder político, en Venezuela, porque definitivamente, las pocas horas, que han tenido ejercicio, del poder, bueno, le han dado una patada, a todo lo que significa, la institucionalidad, la clase política, y vea lo que hicieron, por ejemplo, en el 2002, ahí está la referencia, nosotros estamos, enmarcados, un proceso, de repolitización, y reinstitucionalización, y como esta es una comisión, señor presidente, de la asamblea nacional, y además presidente, de esta comisión, que se llama, de diálogo, paz, y reconciliación, para que haya, para que haya paz, para que haya reconciliación, tiene que haber diálogo, pero el diálogo, franco y sincero, yo no confundo, presidente, yo tengo diferencias con usted, y pudiéramos enumerarlas, y usted puede tenerlas conmigo, y podemos enumerarlas, porque aquí hay gente, que tiene un opositómetro, en la mano, y que pretende medir, los decibeles de oposición, que usted tiene, o que yo tengo, mañana cualquiera, le saca a usted, un chavistómetro, bueno, la UCI, a lo mejor, va a sacar, en los próximos días, un ladronómetro, por los 540 y pico millones, que se pillaron, y se robaron, que en los próximos días, le presento, señor presidente de la asamblea, el informe final, de la comisión, el daño ocasionado, a este país, que está por el don, de los 130 mil, millones de dólares, no solamente, lo que se robaron, sino, lo que dejó de ingresar, al país, entonces, es verdad, nosotros hemos sido, tan genuflexos, la primera vez, porque yo no uso capuchas, para ver, ni me reuní con usted, voy de frente, aquí no estamos con capuchas, aquí estamos dando la cara, ante el país, bueno, fíjense, la primera vez, y desmiéndame, presidente, que yo me, yo me reuní con usted, la primera vez, lo primero que le dije fue, presidente, le pido de verdad, en un proceso de reconciliación, por este país, y usted me dijo, déjenme pensarlo, vamos a pensarlo, a llevarlo un análisis, les pedí, la liberación, de todos los presos políticos, recuerda, que en aquel momento, dije, no puede haber en Venezuela, una puerta, una puerta giratoria, salen tres, salen cinco, pero también dije, en esa reunión, no se puede enchulear, el ejercicio, de, la, el ejercicio, la política, algunos con fines insurreccionales, eso también, y en esa oportunidad, recuerdo que solicitamos, la libertad, del compañero, Juan Requesens, por ejemplo, entre otros, pero para hacerlo bien rápido, Venezuela quiere solución, a sus problemas, y nosotros tenemos hoy, una grave crisis política, económica y social, pero, reforzada y repotenciada, con una brutalidad, llamada, sanciones, y todo el que elevara la voz, y pensara en voz alta, como estoy pensando, en este momento, había que aniquilarlo, el seis, de diciembre, resulté diputado, reelecto, a la asamblea nacional, el siete, la primera noticia es, la unión europea, te acaba de sancionar, pues bien, yo no me siento sancionado, porque, sancionan, al que se porta mal, esas son medidas de ellos, con intereses de parte, promovidas, por sectores chulos, de este país, que han visto, un gran negocio, en la franquicia oposición, si no, pregúntenle a la USEI, que aplique su ladronómetro, yo tengo un sueño, señor presidente, porque, yo vengo de esa Venezuela, yo me vine hoy, yo viajo en carretera, yo por carretera, yo no viajo, y a propósito de la inseguridad, en mi estado, ocho bandas, tienen azotadas las carreteras de mi estado, y esos sectores, cuando no dice esto, dicen, Ebrito es un violador de la constitución, no, todo el que haga armas contra el estado, tiene que ser reducido, en la misma proporción, y por eso nosotros, Luis Augusto, Parra, Esteban el Maraquero, y todos los que estamos aquí, dijimos, allí en la asamblea nacional, que habría que haber un debate, por los sucesos de la cota 905, porque allá hay unos ampones, y delincuentes, que hay que ir por ellos, presidente, aquí no se puede tener, magnanimidad, con esos sectores, que son criminales, asesinos, aquí no se puede seguir llamando buenandros, a esos malandros, y eso lo digo a manera de autorreflexión, y para finalizar, el 90% presidente, ambos presidentes, de la asamblea nacional y de la república, porque yo lo reconozco como presidente, y si la providencia me lleva a una gobernación de estado, lo reconoceré como presidente, y trabajaré de la mano, con los anzuateguenses, de la mano, para buscar soluciones a los problemas, pero tengo un sueño, el 90%, el 90% de los que se han ido en este país, ha sido por razones de índole económica, por una crisis persistente, pero potenciada, la N potencia, por esas, contrario a benditas sanciones, por eso yo digo, hay que levantar estas sanciones, levantar y hacer una cruzada, por levantar estas sanciones, porque si recuperamos la economía, presidente, la economía de este país, no se trata del salario mínimo, recuperar el poder adquisitivo, que la gente tenga platica, para comprar lo que quiera, cuando quiera, y como quiera, usted va a ver, como van a comenzar a tocar las puertas, en Caracas, en Barcelona, en Yaracuy, en Cogedes, en Carabobo, cuando digan, ¿quién es? Soy yo mamá, que estoy regresando a la casa, soy yo papá, que me estoy encontrando contigo, soy yo mi vieja, que estoy regresando, soy yo mi viejo, nos estamos encontrando, por eso yo apuesto, yo apuesto, es a la Venezuela, que dice Angelí, a la Venezuela plural, diversa, sincera, y por eso, aplaudo esta iniciativa, de diálogo, de paz, y de reconciliación por Venezuela, vamos en un camino seguro, de repolitización, de reinstitucionalización, y el próximo 21 de noviembre, nos veremos las caras, en las urnas electorales, nos combatiremos, como debemos combatir, y yo le diré, con las diferencias, que tenemos en lo político, yo no confundo diferencias con odio, ni la necesidad de justicia, con el despropósito de la venganza, no, no nos convoquen al odio, convóquenos a la Venezuela, de la gran solución, que es la que quieren, todas y todos los venezolanos, muchas gracias señor presidente, señor presidente de la asamblea nacional, y demás colegas y colegas, y al pueblo venezolano, que está atento, de verdad, a hacer el diálogo franco y sincero, y repito, de frente, dando la cara, y sin capuchas. Tiene la palabra, el diputado Javier Bertucci, pero tuvo la máxima sintonía, tuviste la sintonía. Buenas noches, presidente, presidente de la asamblea, diputados, diputadas, colegas parlamentarios, definitivamente, lo que más daño nos ha hecho, es el odio, y la intolerancia. Dos cosas que desde esta, comisión especial de diálogo, reconciliación, y paz, tenemos la intención, de reducir, o atacar, digamos, más incluso que la pandemia, porque la pandemia va a pasar, pero si nosotros no nos movemos, hacia el perdón, y hacia la reconciliación, no tendremos, recuperar la economía, de nuestro país, recuperar la seguridad, de nuestro país, y lo más importante, el reencuentro, de la sociedad venezolana. Así que desde esta, comisión, de diálogo, reconciliación, y paz, el llamado, a este sector, de la oposición, yo no lo voy a atacar, porque, estaríamos entrando, en el mismo terreno, del odio, y de la intolerancia, solamente los llamo, a la reflexión, de que la violencia, lo único que nos va a traer, es más violencia, y que solamente, el diálogo, el diálogo, y el entendimiento, nos van a poner, en la dirección correcta, a la recuperación, a la construcción, del país, que todos queremos, yo, lo antagonizo, presidente, con, claras, convicciones, sin embargo, de ahí, a verlo, como un enemigo, es lo que, nos ha hecho, tanto daño, por parte, de un sector, de la oposición, que piensa, que el odio, es una solución, que inocular odio, a una sociedad, nos va a llevar, a algún lugar, no nos ha llevado, a ningún lugar, ni lo hará, solamente, la paz, el entendimiento, y la aceptación, que parte del reconocimiento, puede llevarnos, a algún lugar, y es el lugar, que todos queremos, es el lugar, que nuestros hijos, y nuestros nietos, quieren, y que algunos, lo desean, para regresar, a nuestro país, así que, cualquier otra ruta, es completamente, equivocada, y en este momento, los egos, no pueden ser mayor, que la necesidad, histórica, de un país, los egos, que pasan, por, la aniquilación, del contrario, y aquí, no se trata, de aniquilar a nadie, aquí se trata, de, tal vez, ganar, espacio, y que, si queremos cambio, lo podemos, hacer de acuerdo, a la constitución, y no de acuerdo, a algunas agendas, que pasan, no solamente, por la violación, de la constitución, sino por, una, una, sociedad, completamente, diluida, que, no termina, jamás, de conseguir, lo que podría ser, su futuro, así que, quiero hacerle un llamado, yo, yo realmente, quise intervenir, para hacerle un llamado, a todo este sector, de la oposición, que bueno, que antes, no le dio la gana, de participar, en ningún proceso electoral, desde, cuando yo, en el 2018, aparecí, en la arena política, como contrincante, del actual presidente, y bueno, que era una excelente oportunidad, para ganar esa elección, con, los números que teníamos, con un gobierno, que tenía, 80%, 75%, de rechazo, hay que ser un poco malo, en la matemática, para pensar, que no se le puede ganar, sencillamente, pues, creo, que tomaron el camino equivocado, y mi llamado, a que regresen, a la ruta electoral, a la ruta de la paz, que regresen, a la ruta, del reconocimiento, y del acuerdo, que pasa por el diálogo, y que pasa, obviamente, por la valentía, de reconocer, que aquí todos conversamos, la valentía, para nosotros, estar aquí sentados, en esta mesa, como oposición, exponiéndonos, al ataque, brutal, que podría venir mañana, por habernos sentado, públicamente, con el gobierno, y que definitivamente, hace falta valentía, para sentarse públicamente, y decirle al gobierno, las cosas que le hemos dicho, y que seguramente, nos seguiremos diciendo, pero hemos logrado avanzar, en acuerdos, con un, muy buen CNE, con mejores condiciones, y mejores garantías, que se van a ver reflejadas, en el 2000, perdón, en el 21, de noviembre, de este año, y yo termino, pidiéndole al presidente, que en esta mesa, de negociación, que ofrecen, con, con mucho interés, los noruegos, les aplaudimos, su iniciativa, yo creo, que la verdadera, representación, de esa mesa, van a ser, el 21, de noviembre, y que creo, que después, del 21, de noviembre, tendremos, una oposición, verdadera, respaldada, por las, fuerzas populares, del país, y que creo, que con mucha, seguridad, vamos a lograr, acuerdos, que nos van a llevar, a resolver el conflicto, y a llevar nuestro país, al futuro, que todos queremos, bueno, esto era todo, bendiciones para todos. Muchas gracias, diputado, dejemos el derecho de palabra, al diputado, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, tres minutos, diputado. Buenas noches, señor presidente, buenas noches, pueblo de Venezuela, colegas diputados, y diputadas, esta comisión, ha sido muy fructífera, presidente, hemos estado, hablando, con varios sectores, del país, recibiendo, miles de solicitudes, miles de comentarios, de propuestas, y dando, respuestas, haciendo leyes, como decía, el diputado Luis Eduardo, hemos dado, repuestas, casos puntuales, de algunas, denuncias hechas, para, bueno, hacer, valer, lo que es el Estado, socialista, pero, antes de entrar a fondo, el tema, presidente, discúlpeme este comentario, ahorita, un diputado, decía, responsabilizar al comandante, Chávez y a usted, por, bueno, la situación, yo diría, ¿qué pasó, entre el año, cincuenta y ocho, y entre el año, noventa y ocho, en Venezuela? ¿Quién, mandó, cuarenta años, en Venezuela, y creó, la deuda social, que recibió, el comandante, Chávez, histórica? Y me disculpo, presidente, que salga a colación esto, pero, es importante aclararle al pueblo de Venezuela, que aquí hubo, un bipartidismo, lo recordaban, y que, los recursos, gigantescos, que dejó, la nacionalización, de la industria del petróleo, diría yo, más, que los recursos, que recibió la revolución bolivariana, entre el año 2004, y el año 2014, con los ajustes respectivos, de inflación, y podemos compararlo, y estudiar esos números, del año 75, al año 85, y el año 2004, al año 2014, la cuarta república, recibió más plata, que la que recibió, la revolución bolivariana, y por qué dejaron crecer, esa deuda social, en los barrios de Caracas, de Barcelona, de Maracaibo, de Valencia, es harina de otro costal, pero es importante, aclarar esos temas, en estos debates, tan respetuosos, y tan fructíferos, que se dan, en el parlamento, venezolano, lo importante, que el pueblo venezolano, que es la juventud, como yo, de 30 años, sepa, que aquí antes, de la revolución bolivariana, se dejó acumular, una enorme deuda social, producto de bastantes, males manejos, que tuvo el país, y que gracias a Chávez, y que gracias, a la revolución bolivariana, es que hoy tenemos, un estado de bienestar social, golpeado, pero fuerte, levantado, y que da respuesta, a la realidad venezolana, volvamos al tema, del diálogo, la paz, y la reconciliación, hemos llevado, un aordo, para, tener, una agenda, con puntos claros, para, la asamblea nacional, la asamblea nacional, que fue secuestrada, por cinco años, y que nosotros, tenemos el deber, y hemos tenido el deber, como cuerpo, colegiado, de 277 diputados, principales y suplentes, que también son principales, de, devolver al país, su cauce legislativo, su cauce, en materia jurídica, en materia de acuerdos, en materia de designación, de autoridades en el exterior, etcétera. Nosotros, le prometimos, al pueblo venezolano, que no es, que tenemos una varita mágica, que el 5 de enero, y vamos a solucionar los problemas, no, le prometimos trabajo, y le estamos dando trabajo, en materia económica, que, usted lo tocaba el tema, en este momento, desde la comisión de economía, avanzamos, profundamente, en eso que usted decía, de la nueva realidad económica, el día de mañana, nos reuniremos, para discutir, la ley de emprendimiento, por ejemplo, señor presidente, una ley, que viene, a proteger, a levantar, a asumir, con un fondo especial, que ha sido revisada, por la vicepresidenta, y pronto discutiremos también, para terminar de afinar, un fondo especial, a autoridades, para que, esos emprendimientos, pequeños y medianos, disculpe, señor presidente, de la asamblea, ya voy, redondeo rapidito, esos emprendimientos medianos, esa señora, que hace el uniforme, en el barrio, esa señora, que sale, sale con su motico, a repartir comida, sea parte, del nuevo nacimiento, económico, que va a tener, Venezuela, y que está teniendo, ya, la República Bolivariana, de Venezuela, ¿qué le hace falta a eso? Bueno, que nosotros, alineemos, como hemos estado, el pueblo venezolano, para que sigamos, construyendo, esa Venezuela, emprendedora, esa Venezuela bonita, esa Venezuela bella, que a pesar, de las agresiones, a pesar, de que tenga, ataques, de diferentes flancos, se levanta, este pueblo heroico, como Huaycaipuro, como Bolívar, como los libertadores, hace 200 años, en Carabobo, y decimos, aquí habrá, batalla, y victoria permanente, y la Asamblea Nacional, va a estar alineada, con los intereses, de la patria venezolana, muchas gracias, por el derecho de palabra. Gracias, diputado, dejamos el derecho de palabra, al diputado, José Gregorio Correa. En el proceso electoral, la hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida, murieron todos, hasta el grillo, que se abstuvo. Presidente, usted habla, de la recuperación económica, y es probable, que usted esté haciendo esfuerzos, para que eso ocurra, y usted hablaba, de la producción nacional, que ahora se produce, la comida, y que la comida, se produce, seguramente, en el interior del país, y hay que traerla a Caracas, presidente, y hay que traerla, por tierra, presidente, a lo mejor usted no sabe, lo que cuesta traer algo, del Táchera, o de Cogedes, que es más cerca, más de 30 alcabalas, presidente, quien hoy está en sintonía, viendo esto, se va a sentir identificado, el gobierno hace un esfuerzo, que yo reconozco, y felicito, que es el tema del combate, con el COVID, perdón, 30 alcabalas, dime, dime más, cómo es eso de las alcabalas, voy a eso, presidente, pero tengo el miedo, del tiempo del presidente, de la asamblea, me lo corte, tiene un minuto adicional, dice el presidente, más el que usted me interrumpió, podemos tener un poquito más, presidente, el gobierno hace esfuerzos, por el combate del COVID, yo estoy en esa comisión especial, y estamos haciendo un esfuerzo, se lo reconocemos, al gobierno, porque el tema del COVID, no puede ser politizado, pero presidente, qué angustia, es la semana radical, las alcabalas, presidente, pónganle atención a las alcabalas, pónganle atención a las alcabalas, presidente, hay una alcabalas cerca, para ponérsela así, se lo digo, justamente ahí, a la entrada de la casona, que eso es temerario, presidente, mándele a alguien, esa que llaman, hágalo, presidente, hágalo, que le va, y se va a encontrar sorpresas, en esa alcabala, por no decirle otras, porque no piden el salvoconducto, piden otras cosas, se lo dejo, porque eso le incrementa, el costo, presidente, a quien produce, a ese esfuerzo, que usted, se ocupa, que produzcan en el Tachira, que produzcan en el Zulia, que produzcan en Monagas, y tener que pasar por una alcabala, y que cuando salgan 100 productos, de ese sitio, lleguen a Caracas, 45, ¿quién paga, esa caída en el camino? ¿Quién la paga, presidente? Y culpan al gobierno, no, eso es un irresponsable, que está al frente de eso, y que le hace daño al país, yo no estoy diciendo, que le hace daño al gobierno, no estoy diciendo, que le hace daño al país, porque lo terminamos pagando, los consumidores, la semana radical, que es necesaria, por ese plan, que usted ha hecho, 7 más 7, tal, los costos, se pueden abaratar, véalo, se lo dejo, presidente, como tareas para el hogar. Te lo agradezco, de verdad. Es probable, que usted no le llegue a eso. No tenía esta denuncia, no la tenía en ninguna parte. téngala, presidente, téngala, yo no le voy a dar. La seguridad, que le vamos a dar respuesta, inmediata, aquí está la vicepresidenta. Pregunte, presidente, pregúntele a sus trabajadores más cercanos, los que le lleguen aquí con transporte colectivo masivo, no el que llegue en el propio vehículo, ¿qué significa una alcabala, cuando lo paran en un carrito, en una camioneta, para el pasajero? Pregúntele, uno tiene su carro, pero el que no lo tiene. Correcto, gracias. Presidente, usted hablaba de seguridad jurídica, y de producción de la tierra, que estamos produciendo, sorpresivamente, más alimentos en Venezuela. Eso es verdad, presidente, pero tenga la seguridad, que usted va a tener mayor producción, en la medida en que se le devuelvan, esas tierras, quienes se les quitaron, que tampoco las está usando el gobierno, que están muchas veces en manos de gente, que ni se sabe quiénes son, y no, si usted no, si usted pidiera un inventario, presidente, de todo lo expropiado, desde la época del presidente fallecido, hasta hoy, dónde están esas tierras, en manos de quién, y que están produciendo, y le hablo concretamente del estado Cogede, que es el que más conozco, presidente, están en manos de nadie, en algunos casos, y en otros, están en manos, de gente que no la debería tener, y esa tierra, debería estar produciendo, para que todos los venezolanos, recibamos esos bienes de consumo, y esos alimentos. Presidente, y finalmente, tomando el minuto de prórroga, hacerle un llamado, como creo que alguien, anteriormente hacía, no sé si era el diputado Bertucci, a quienes no participaron, qué bueno que hoy decidieron participar, no participaron en diciembre, qué bueno, está bien, pero ahora si lo quieren hacer, bienvenidos, vengan a participar, estamos abiertos, vengan a trabajar juntos, lo que no podemos es regresar, que regresen para dividir, esta posición, necesita unidad, para poder derrotar a este gobierno, muchas gracias presidente. Eso último, doctor, lo agradezco. Dejame en derecho de palabra, el diputado Luis Augusto Romero. Buenas noches presidente, colegas diputados, ciudadana vicepresidenta, primera combatiente, Romero, habla, amigos todos, toma la palabra con cuidado, viendo a Jorge Rodríguez. Bueno, sí, hay que echar una miradita, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? ¿Te acuerdas Romero, el debate en televisión, que te llamó Guaidocito? Sí, lamentablemente a mí ya se me olvidó, pero al presidente, creo que no se le ha olvidado. A mí no se me olvida, porque fue realmente algo muy ofensivo, decirle Guaidocito a alguien. Disculpa. No, no, era un chiste. Un minuto adicional por... Correcto, adelante. Mire, presidente, usted ha tocado tres puntos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto se lo agradezco al presidente Jorge Rodríguez, que uno tiene que aprender a tratar de puntualizar y aprovechar el tiempo al máximo. Usted habló de la economía, usted habló de la seguridad, usted habló de los servicios públicos. Yo creo que el trabajo de esta comisión en esas tres áreas y otras ha sido efectivo, pero es insuficiente. La situación del país, la precariedad que están viviendo los venezolanos requiere que redoblemos los esfuerzos. Además, tenemos una coyuntura muy difícil, tenemos encima el COVID. El Parlamento está sesionando una semana sí y una semana no, y eso genera un déficit de resultados, porque, como ya dije, la circunstancia ameritaría que en condiciones normales este Parlamento sesionara sus dos sesiones ordinarias semanales, e incluso las extraordinarias que así la circunstancia lo requiera. Usted habló de la economía. La última vez que estuvimos aquí, invitados por usted, fue a propósito de la presentación del proyecto de la 10 zonas económicas especiales. Yo le dije en esa oportunidad, presidente, que había dos elementos fundamentales para reactivar la economía del país, entre otros, no son los únicos, pero son dos muy importantes. Uno, la seguridad jurídica. No habrá recuperación de la economía si los capitales privados nacionales y extranjeros no encuentran la suficiente seguridad jurídica para invertir en Venezuela. No hay nada más cobarde que un dólar. Si los inversionistas, nacionales o extranjeros, perciben que su inversión está en riesgo, no invertirán en Venezuela, se llevarán sus capitales a otro lugar. Y hay un segundo elemento, que caramba, ya es una deuda social y política con el país, que es el tema del salario de los trabajadores. Presidente, usted lo conoce porque usted fue un dirigente gremial de la clase trabajadora. Usted sabe que la situación de precariedad del ingreso de la mayoría de los venezolanos es terrible, es grave, es insostenible. Y si no recuperamos la capacidad adquisitiva de los venezolanos, la recuperación de la economía del país se va a ver comprometida. Usted pensará, bueno, eso es muy fácil plantearlo desde la oposición. La economía del país ha estado sometida a una presión de sanciones internacionales terribles. Eso es cierto. Pero, presidente, hay que atender el problema. Y una propuesta en concreto para eso, presidente, es que se reactive un mecanismo, o se active un mecanismo tripartito, en donde trabajadores, empresarios y el gobierno puedan transitar un camino que le devuelva un salario digno, un salario justo a nuestras enfermeras, a nuestros profesores universitarios, a nuestros maestros, a nuestros policías, esos que usted mencionó, esos que usted menciona cuando se refiere a lo que ha pasado en Caracas en las últimas horas. La familia venezolana que hasta ahora me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Sabe de la terrible realidad que significa para un trabajador salir a comprar los alimentos, algunas medicinas y encontrarse con una dolarización de facto de la economía y que su ingreso no la alcance para los requerimientos mínimos. Yo voy a insistir en esto porque me parece que es importantísimo, impostergable atender el tema de la recuperación del salario. Sobre el tema de la seguridad y lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Cuando planteamos el debate en la Asamblea Nacional sobre el caso de la Vega y de las megabandas, lo planteamos desde el espíritu de contribuir, de colaborar, porque el AMPA no pide carnet político. Cuando usted lo va a atracar en una esquina no le preguntan si es del PSUG, o de ADE, o de avanzada progresista, o de COPEI. Sencillamente el AMPA nos afecta a todos los venezolanos, y en particular a la gran mayoría de los venezolanos que viven en esos sectores populares. Lo que hemos hecho política desde hace algún tiempo sabemos que la gran mayoría de los venezolanos que habitan en los barrios es gente honesta, gente trabajadora, gente que madruga para ir a trabajar y levantar a sus familias. Ya voy terminando, presidente. Y nos preocupa el desplazamiento de esos habitantes de los barrios que están generando estas situaciones de violencia. Familias que han tenido que irse, han tenido que abandonar sus casas. Y finalmente, habría también que plantearse, presidente, por qué esos liderazgos negativos, como lo mencionan los técnicos, o esos líderes delincuenciales, tienen o han logrado cierto respaldo en esos sectores populares. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que le impidan a un joven X determinado tomar el camino del trabajo y más bien se decanta por la delincuencia? Eso también tiene que ver con unas condiciones socioeconómicas que debemos revisar. Porque yo estoy seguro, presidente, que la mayoría de las familias venezolanas, de los padres venezolanos, trabajamos en función de que nuestros hijos tomen el camino del estudio, del trabajo y del amor por Venezuela. Finalmente, el diputado Maduro Guerra, habló de los jóvenes de 30 años que tienen que informarse sobre lo que pasó en los últimos 50 años en Venezuela. Yo estoy completamente de acuerdo. Si no conocemos el pasado, no podemos visualizar adecuadamente el futuro. Yo aprovecho también para enviarle un mensaje a esos jóvenes. Esta semana se cierra el registro electoral. Es importante que vayan y se inscriban para que voten en las próximas elecciones. Este gobierno llegó al poder con votos. Y a este gobierno, con una mayoría unificada, lo podemos sacar del poder, lo podemos desplazar del poder para que pasen a ejercer la oposición con votos. Gracias. Eso es todo. Gracias, diputado. Muy bien. Bueno, aprovecho. ¿Quién falta? El diputado Luis Parra de Sarramo. Ah, de Yaracuy, el expresidente. Bueno, denle un saludo de mi parte, diputado Romero, al candidato Henry Falcón, ¿no? ¿Candidato del Estado Lara, Henry Falcón? ¿Sí creen que ganan? ¿De punta a punta ganan el Estado Lara? Nos vemos el 21 de noviembre. Vamos a quién gana. Ahí está el pueblo. Bueno. Sí. Buenas noches, señor presidente, y por supuesto, señor presidente del Parlamento y los miembros que nos acompañan, los colegas parlamentarios. Yo quiero comenzar por, en principio, agradecer este espacio que para nosotros es fundamental en una lucha que hemos decidido librar. Y yo quiero recordarles que precisamente el Parlamento tuvo un periodo de cinco años legislativos, pero que en cuatro años se dieron allí hechos y que el último año precisamente nosotros con una acción política que decidió deslindarse de esa política de la polarización y la confrontación, el último año decidimos librar una lucha a través de lo que está enmarcado en la Constitución para que todos tuviésemos la oportunidad de volver a la política. Pero es que la política que comenzó a construirse y vale la pena reconocerlo aquí fue en principio cuando obviamente se oficializó la instalación de esa mesa de diálogo. Y yo lamento mucho que esa mesa de diálogo quizás en esos momentos no tuvo el empuje que ciertamente nosotros bueno, hubiésemos querido y la resonancia en la población en general. pero que en el 5 de enero cuando surgimos como una alternativa surgimos con unas premisas de lucha muy claras decir la verdad y la verdad era que estábamos sometidos a una confrontación pero muy profunda una polarización extrema y el desconocimiento entre los poderes y como consecuencia del conflicto bueno la institucionalidad desaparecía del país. Ese proceso de reinstitucionalización fue un propósito que desde esa visión cuando insurgimos como una alternativa con profunda vocación de poder nosotros dijimos que la vía electoral era fundamental consolidarla. Nosotros avanzamos ciertamente dentro de esas premisas diciéndole a la gente que no se puede promover el odio como forma de hacer política. Un error que se comenzó y se empezó a inocular desde los sectores del gobierno extremista y desde los que decimos que somos alternativa de la oposición que queríamos cambiar el odio ahora por más odio violencia por más violencia y nosotros rompimos con eso con esas cadenas y hoy no es distinta la postura que tenemos el debate y decir la verdad donde tengamos que decirla la vamos a defender y donde tengamos que debatirlo lo vamos a debatir una de las posiciones claras y de las competencias claras que tiene la asamblea nacional es que además de legislar controlar bueno es que tiene que servir como foro político por excelencia del debate nacional y ese debate que estábamos proponiendo allí precisamente es alejado de los señalamientos porque no queremos seguir siendo actores de señalamientos queremos ser promotores de las soluciones y allí nos van a encontrar a nosotros en esta oposición que tiene una visión profundamente nacionalista y por eso vemos nosotros con buenos ojos que esa iniciativa que se planteó desde el propio seno del parlamento una comisión que ha estado trabajando y que sigue desarrollando esas políticas nosotros tenemos que cumplir nuestro rol en la constitución ahí en su parte dogmática está la cooperación entre los poderes del estado y el poder legislativo está obligado pero también está obligado a controlar y hacerle los señalamientos que tengamos que hacerle como decía el libertador Simón Bolívar el que gobierna tiene que estar sujeto a los señalamientos pero también tiene que escuchar y quienes hoy están gobernando son precisamente ustedes y como ustedes son los que están gobernando entonces son muy malos decir que no vamos a dialogar con los que hoy tienen los instrumentos del poder y a quien le vamos a hacer los reclamos bueno a quienes hoy están al frente de los instrumentos del poder a quienes le vamos a generar las propuestas a quienes están al frente del poder en la política económica lo hemos dicho una alianza mixta como en cualquier país del mundo bueno tiene que funcionar también en Venezuela el sector público y el sector privado en una alianza muy poderosa que tiene resultados tangibles en cualquier parte del mundo eso tiene que volver a Venezuela aquí hablamos del tema de la producción si bien es cierto que las sanciones criminales unilaterales grotesca inaceptables por lo demás nosotros no agarramos de la retórica y el señalamiento de las sanciones no es que a nosotros también nos han sancionado y nos van a sancionar por seguir diciendo la verdad las sanciones afectaron la producción señor presidente pero aquí había más de 5 millones de hectáreas que habían sido expropiadas y lamentablemente ahí hay una reflexión que hacer que vamos a hacer para que el hecho en Venezuela sea una política concreta como lo reactivamos recientemente planteamos un debate lamentablemente no lo pudimos dar la agudización de la crisis en el servicio del suministro del combustible gasolina y gasoil y no lo vamos a decir que es el clamor de la gente en la calle que dice que necesita gasolina ah que está pasando las sanciones si las sanciones han afectado profundamente lo que es la producción del combustible la refinación del mismo pero nosotros creemos que aguas abajo no es posible que eso lo esté pagando el pueblo de a pie los productores no consiguen cómo sacar su cosecha y cuáles son los planes se les anuncian lo dijimos el año pasado un gran acuerdo humanitario cuando fuimos al consejo de estado que contemple una acción social como vamos a abordar en el medio de esta pandemia que le pone una sobrecarga a lo que es la crisis social del país estos temas y estos temas queremos debatirlos públicamente sin ningún complejo porque nosotros aquí no nos queremos quedar repito en el señalamiento si hay que hacer una cruzada para que levanten las sanciones bueno nosotros desde nuestra condición de oposición seremos los primeros que estaremos ahí en esa lucha porque nosotros no vamos a apostar por nuestra propia ambición de poder a la destrucción del país ahí queremos decirle que somos diferentes y esta es una oposición nacionalista que cree en la visión y que está comprometida con la visión y que está comprometida con la visión yo quiero finalizar con una reflexión que hacía Luis Augusto el tema de la seguridad cuando nosotros hablamos del tema de la seguridad desde la perspectiva que lo estamos viendo bueno el uso como lo establece la constitución de las armas tiene que estar única y exclusivamente en poder de los órganos del estado y ahí está en la constitución los planes las leyes de desarme que se promulgó y que se promovió ahora porque esas armas llegaron donde están hay una tarea fundamental que tiene que hacer el gobierno bueno abordar ese tema puntualmente pero también decirle la verdad a la gente como llegaron esas armas al país por donde entraron con el tema de que se ponen seguramente algunos organismos de seguridad algunos sectores del país a decir bueno es que son perseguidos políticos bueno usted tiene que demostrarle que usted es culpable hasta que no le demuestren lo contrario y por eso ese señalamiento yo finalizo hacia algunos sectores y actores nosotros pedimos que aquí cualquier acción que el gobierno haga para garantizar la propia seguridad de los ciudadanos y del propio pueblo venezolano la vamos a acompañar y quienes estén fuera de eso que asuman su responsabilidad y su consecuencia clarito lo decimos nuestro camino es constitucional y ahí está nuestro propio plan de desarrollo de trabajo político muchísimas gracias usted bueno le agradezco de verdad a la comisión especial de diálogo paz y reconciliación nacional el trabajo que han hecho durante todos estos meses su presencia en esta jornada de trabajo hoy lunes 12 de julio ya tenemos más de dos horas en esta conversación que ha sido transmitida íntegra al país no es la primera vez que tenemos diálogos de estos calibres aquí mismo diputado bernabéu aquí mismo ahí donde está sentado usted estuvo sentado Henry Ramos Adelou era 11 de abril ahí mismo donde está sentado usted diputado Luis Parra estuvo sentado Enrique Capriles Radosky en la misma silla ahí mismo donde está sentado usted diputado Timoteo Zambrano estuvo sentado Julio Borges le echamos cariaquito morado y agua bendita a la silla antes de que se sentaran ustedes los he convocado una y otra vez a la vieja camada de dirigentes de esa oposición ahora bueno ha ido surgiendo nuevas caras otros líderes otras alianzas y bueno me parece muy bien que se den estos debates que se establezca la crítica las diferencias los señalamientos yo me nutro profundamente de eso estoy obligado además es nuestra formación nutrirnos de la crítica de la autocrítica de la verdad la verdad la verdad siempre la verdad por eso estamos aquí si no no estuviéramos aquí estamos aquí y todo lo que nos hemos ganado nos lo hemos ganado con la verdad construyendo conciencia de un pueblo heroico que resiste todo eso que ustedes ven un pueblo que lo viene resistiendo con conciencia con luz con brillo solamente con la verdad se puede construir conciencia verdadera y nosotros hemos enfrentado mil circunstancias mil circunstancias recientemente un grupo de investigadores de los Estados Unidos de Norteamérica nos hizo llegar documentos desclasificados acaban de llegar están calienticos le dije a el canciller que en los próximos días dé una rueda de prensa porque lo que ahí es vale oro de la conspiración permanente de las tramas las maldades y de cómo se diseñó y se fueron preparando acciones de sanciones de agresiones de persecución económica de ataque al sistema eléctrico y a los servicios públicos para llevar una situación inmanejable y de acuerdo con esto provocar una implosión del país y de acuerdo con esto una alfombra roja o azul no sé de qué color o amarilla a las puertas de Miraflores sería el preámbulo para la entrada triunfal de estos pseudo dirigentes extremistas entrega patria vendepatria ¿dónde están ellos? ¿están en Miraflores? ¿como producto de esas estrategias? ¿dónde están? yo la otra vez hace un tiempo me reuní con yo me reúno con todos los dirigentes de la oposición algunas reuniones no son públicas Bertucci ellos piden que no sean públicas no voy a decir sus nombres a quien no le acepto invitación yo por lo menos es a los extremistas que están pensando en matarme esos no porque sé que me ven la cara pero por detrás tienen los planes y los dólares para buscar mercenarios para tratar de asesinarme cosas que no han logrado ni lograrán en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero yo me he reunido con todo el mundo y me reuní con Timoteo diputado Timoteo Zambrano líder opositor de muchos años me reuní con algunos de estos líderes el año pasado en plena pandemia a mitad de pandemia segunda reunión y a principios de este año y yo le decía a ellos ponte la mano en el corazón X no voy a decir el nombre casi lo digo ponte la mano en el corazón una reunión de 6 horas Silvia asistió conmigo Jorge Rodríguez es testigo Jorge Rodríguez puede escribir varios tomos de una historia de diálogos diálogos y diálogos en todas las condiciones yo le digo pónganse la mano en el corazón le dije después de lo que ustedes han hecho durante estos 20 años golpes de estado paro petrolero 2001 2002 2003 2004 retiradas de elecciones después que se que se nos fue de esta vida nuestro querido comandante Hugo Chávez guarimba 1 guarimba 2 después del intento de asesinarme con drones convictos y confesos todos sus autores materiales intelectuales y después de todo el daño que le han hecho de autoproclamar a un imbécil hoy demostradamente imbécil y que presidente de Venezuela en una plaza pública después de todo esto yo me le digo tócate el corazón a ellos eran varios ustedes hoy están mejor o peor ustedes hoy están más cerca de Miraflores o más lejos después de dejarse arrastrar por los extremistas y uno de esos extremistas vive como un rey en Madrid España Leopoldo López después de dejarse imponer por ellos con chantaje y amenaza sus políticas extremistas los últimos 2-3 años ustedes están mejor o peor le pregunté sin lugar a duda es evidente la respuesta pues no amerita mucho análisis la respuesta están más unidos y fuertes o más divinidad pero lo que yo sí le puedo decir es que quien ha pagado el costo de sus aventuras y de sus de propósito es el pueblo de Venezuela quien ha pagado todos los costos como dijo Nicolás Ernesto nosotros construimos un estado de bienestar social con el comandante Chávez ahí están los resultados los números las verdades las realidades del año 2004 al 2014 los años de mayor estabilidad económica crecimiento inversión social construyendo viviendas construyendo un nuevo sistema de salud pública por primera vez con un médico en el barrio con un médico de familia construyendo un sistema de educación que ustedes no pueden negar ni nadie puede negar que le ha llegado con educación a nuestro pueblo llevamos el salario mínimo hasta el 2014 al más alto de toda América Latina y el Caribe etcétera los niveles de empleo etcétera y después que empezaron que ganaron las elecciones en el 2015 vinieron vinieron bueno los tiros contra el estado de bienestar el objetivo llevar a la miseria al pueblo de Venezuela para destruir este ensayo de revolución democrática popular independentista del siglo 21 llevar al estado de necesidad y desesperación la estrategia extremista de Donald Trump nos aplicaron todas las estrategias extremistas todas es muy fácil decir lo que voy a decir pero es bien bravo tener que soportarlo que un país pierda el 99% de sus ingresos y pase de 48 mil millones de dólares anuales diputado Correa a 700 millones de dólares y no se cierra una escuela no se vote un trabajador ahora claro que están los daños directos y lo que podría llamarse en una guerra los daños colaterales claro que están los daños ahí en el ingreso ustedes no saben cómo hacemos de tripas corazón para mantener el sistema de bonos a través del sistema del carnet de la patria para proteger a la familia a la mujer jefa de familia y salvarle a la patria a final de mes contadito ustedes no saben el esfuerzo que se hace para pagar los contratos colectivos seguir firmando los contratos colectivos y seguir estableciendo una tabla salarial de resistencia que proteja al trabajador yo me comprometí en la visita que hice en enero en el discurso anual a la nación que este año nosotros íbamos a dar un paso muy importante y lo vamos a cumplir en la mejoría del ingreso del trabajador y la familia pero para eso hace falta ingresos nacionales el ABC si no hay ingresos nacionales el resultado es lo que hemos vivido en resistencia fortalecimiento de los CLAP fortalecimiento del acceso a los sistemas del carnet de la patria mantener los niveles de empleo bueno una vía cruz y pues una vía cruz de lucha permanente de nuestro pueblo y mucha conciencia mucha conciencia de lo que defendemos defendemos nuestro derecho a existir como república defendemos nuestro derecho a mandar nuestro país desde Venezuela defendemos el derecho a la independencia a la dignidad a la autodeterminación defendemos el derecho a la paz y al camino propio de Venezuela como tierra fundada por gente gigante en la historia como nuestros libertadores y libertadoras defendemos los derechos a la existencia dirimir nuestros asuntos por la vía de una normalidad y de un equilibrio de posiciones cuál es nuestro proyecto un estado democrático social de derecho de justicia de inclusión la constitución de la república bolivariana esta es la carta que nos une a todos Brito Roy Roque compañeros diputados diputado Bernabéu esta es la carta que nos une a todos una república democrática inclusiva pero como Venezuela tiene su propio proyecto su propio camino y como Venezuela tiene grandes riquezas algunas conocidas por todos nosotros y otras por conocer hay que ponerle la mano a Venezuela Venezuela es el tema geopolítico de primer nivel en el mundo Venezuela es el centro de la atención de los intereses de los imperios occidentales del mundo Venezuela tiene que ser conquistada al costo que sea no, no, no me alegro que esté surgiendo una oposición nacionalista y que vayamos construyendo una sola voz y le digamos a los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno del presidente Joe Biden que debe levantar todas las sanciones sobre PDVSA sobre la industria minera sobre la economía y sobre las cuentas públicas todas las sanciones y debe cesar la persecución contra la venta del petróleo venezolano en el mundo hay que ver lo que nos cuesta a nosotros conseguir les voy a contar aquí pues a veces no lo hacemos por razones de seguridad de Estado toda la gasolina y el combustible que se está consumiendo en el país se está produciendo aquí porque Venezuela tiene la prohibición única del mundo único país del mundo de comprar combustible como hacen todas las naciones del planeta hasta los grandes productores del mundo Rusia Arabia Saudita importan combustible porque son balances que se establecen para hacerles overhaul mantenimientos mayores a las refinerías y cuando un país poderoso X como Arabia Saudita grandes productores o Rusia le hace overhaul a dos refinerías la producción de esas refinerías las compra en el mercado internacional como Estados Unidos que es un gran país productor de petróleo y con grandes refinerías y consume señora vicepresidenta no sé si tiene los datos ahí consume importa gran cantidad de petróleo y de combustible porque algunos tratan de decir como Venezuela que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo tiene que importar combustible todos los países del mundo importan combustible todo porque establecen equilibrio ahorita nosotros metimos a una de las refinerías en overhaul en un proceso de reparación profunda con tecnología nuestra nacional ingenieros nuestros bueno el combustible que ahí se produce tiene que ser compensado con importaciones pero Estados Unidos persigue y prohíbe que se le venda a Venezuela una gota de gasolina todo eso lo producimos ahora aquí y se ha dado un proceso gracias a la capacidad a la experiencia a la experticia al conocimiento de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA de recuperación integral de las capacidades de refinación del país recientemente es lo que le decía pues estábamos tras la búsqueda de un grupo de repuestos las refinerías de Venezuela es tecnología gringa estábamos buscando unos repuestos bien lo sabe la vicepresidenta y el vicepresidente de economía Tareth William Saab Tareth El Aysami perdón saludo al fiscal general Tareth William Saab Tareth El Aysami lo sabe muy bien y resulta que la OFAC la oficina que persigue a Venezuela desde Estados Unidos llamó a todos los fabricantes del mundo de esos repuestos para que ninguno le vendiera los repuestos a Venezuela ¿qué hicimos? ya tenemos los repuestos lo hicieron los propios ingenieros y la juventud trabajadora de PDVSA lo hicieron con su conocimiento se tarda un poquito más se pare un poquito más pero Venezuela si se puede si se puede por eso si quieren ayudar como decía hoy el presidente de México en relación a Cuba y a los últimos sucesos a Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia de persecución durante 60 años y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba yo desde aquí desde esta mesa de diálogo y desde este palacio presidencial le ratifico como le dije ayer por teléfono al presidente Miguel Díaz Canel todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba al gobierno revolucionario de Cuba desde aquí desde Venezuela hermanos en las buenas y en las malas siempre hermanos y Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria de ese pueblo noble y heroico que tienen el mismo método nos ha aplicado a nosotros y nosotros bueno no nos quedamos de brazos cruzados nos movemos hablamos en medio de las circunstancias más adversas con la pandemia sucedió lo mismo estaban apostando a un desastre lo anunciaron en el Miami Herald en el New York Times en el Washington Post en la basura de la revista semana de Bogotá en toda esa basura entre marzo y abril del año 2019 decían que en Venezuela venía una crisis humanitaria que iba a ser el epicentro en el mundo de la pandemia lo decían ahí está escrito y el epicentro donde fue en los propios Estados Unidos en Colombia en Brasil y aquí gracias a Dios logramos 2019 fue 2020 si le tienes razón marzo abril 2020 ahí quedó registrado y después a principio de este año volvían volvieron cuando empezó la segunda ola por la llegada de las variantes brasileras volvieron a pronosticar crisis muerte desastre que es lo que ellos quisieran para Venezuela y gracias al método 7 más 7 que vamos a seguir puliendo y corrigiendo con las desviaciones que pudiera haber con el tema de las alcabalas eso lo vamos a eliminar inmediatamente Correa ten la seguridad he dado la orden señora vicepresidente usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le ponen en alcabalas al pueblo de Venezuela vamos a actuar de otra manera de otra manera con el 7 más 7 amable consciente las cosas que no se obtienen con la conciencia con la persuasión no se deben obtener con la restricción entonces que buscan eso bueno yo decía están esos documentos ustedes lo van a conocer ahí está todo escrito crearle problemas y salir a decir el culpable es Maduro todo es culpa de Maduro todo es culpa de Maduro todo es culpa de Maduro y imponiendo esa narrativa todo es culpa de Maduro todo es culpa de Maduro todo es culpa de Maduro hay que tumbar a Maduro hay que tumbar a Maduro fuera Maduro fuera Maduro fuera Maduro una gran manipulación histórica y aquí estamos pues con la verdad siempre con Cristo por delante con nuestro Dios creador y confiando en el pueblo de Venezuela y confiando en las instituciones y confiando en la democracia y trabajando de manera incansable por dar respuesta por escuchar al pueblo confiando en el poder popular es mentira lo que se dice señores diputados y diputadas por ahí vino una comisión de la Unión Europea y en el guión que traían fui informado por quienes se reunieron con ella traían un punto en el guión de la comisión que trajo la Unión Europea sobre el peligro de la ley de ciudades comunales para la democracia que ignorancia tan grande de la Unión Europea y de los funcionarios que mandó cuando la ley de ciudades comunales lo que le abre las compuertas a la participación de la ciudadanía al poder de la ciudadanía autogobierno de la ciudadanía hasta eso ellos creen con su complejo de superioridad colonialista que le pueden decir a Venezuela no aprueben la ley de ciudades comunales al contrario yo digo discutan todas estas leyes abramos las compuertas a la democracia a la participación abramos las compuertas a las libertades confiemos en la conciencia de la gente miren esa gente de a pie el pueblo común el pueblo que sufre el pueblo que lucha tiene más conciencia que todos nosotros juntos de a lo que se enfrentan y lo que hay que hacer en estas circunstancias en Venezuela tengan la seguridad yo he tomado nota detallada fíjense de todos los que ustedes me han dicho la verdad es hija del tiempo dijo el candidato a gobernador del estado de Anzuate diputado José Brito que ha lanzado su candidatura desde Miraflores tremendo discurso eso fue lo que entendí yo Bernabé nos habló de la ruta electoral el nuevo CNE todo el que inscriba candidatura en el Consejo Nacional Electoral está reconociendo vía de hecho el poder de la nueva Asamblea Nacional todo el que vaya a inscribir su candidatura Carlos Ocariz que dice que quiere ser gobernador de Miranda Carlos Ocariz cuando tú vayas a inscribir tu candidatura a gobernador de Miranda tú estás reconociendo a esta Asamblea Nacional que nombró ese Consejo Nacional Electoral por ejemplo me llegó ahorita y una declaración que dio Carlos Ocariz por aquí me llegó Carlos Ocariz dice Carlito Ocariz insta a que se elijan en unidad los líderes de Miranda bueno usted es un estadista Carlos Ocariz cuando tú vayas Carlos Ocariz a inscribir tu candidatura estás reconociendo el nuevo CNE completamente a las instituciones públicas a la nueva Asamblea Nacional y a tu presidente Nicolás Maduro Moro así diga lo contrario por ejemplo por ejemplo es cuestión de paciencia es cuestión de perseverancia es cuestión de realidades o hacemos políticas para las realidades con la verdad o hacemos políticas para las fantasías y las locuras es un tiempo de reflexión es un tiempo de aprendizaje tengan la seguridad estoy de acuerdo con el concepto que ha dicho el diputado Bertucci si me permite diputado Bertucci candidato a gobernador del estado Carabobo me dicen estoy de acuerdo vamos a instalar una mesa de diálogo con los noruegos en México muy bien me parece muy bien el 21 de noviembre van a surgir actores políticos calificados por el voto del pueblo junto a la Asamblea Nacional los nuevos gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas tendrán la legitimidad del voto popular y podrán ir a esa mesa de México buena idea me parece buena adelanta una opinión pues no es que vaya a ser así ya le tocará la mesa de diálogo encabezada por el doctor Jorge Rodríguez determinar la pauta de esa mesa de México no me tocará a mí yo soy humildemente uno más que opina pero me parece buena idea he tomado nota de todo lo que ustedes han dicho de todo ¿no? he tomado nota de lo que ha dicho Nicolás Ernesto la ley de emprendimiento miren Dios si quiere debatir la ley de emprendimiento yo quiero conocer esa ley al pelo quiero ver ese tema del fondo especial de ley de emprendimiento quiero meterme en el impulso de esa economía diversa popular social esa economía de comunidad esa economía de familia yo quiero meterme personalmente ahí porque les digo además del esfuerzo que se hace con la gran economía con la macroeconomía con la economía industrial esa economía social es la economía la que le salva la patria a la familia que ayuda a la gente a progresar la gente quiere hacer con sus manos y la ley de emprendimiento creo que es el instrumento Nicolás Ernesto Jorge compañera ministra de finanzas creo que es la ley de esta coyuntura de este momento he tomado nota de todo lo que ustedes han dicho todo lo de las tierras expropiadas es una cantaleta que tiene la oposición me perdonan pues decir esa palabra en el marco del respeto que estamos aquí no es verdad no es verdad Venezuela está produciendo sus alimentos y se cae se cae de podrido no de maduro se cae de podrido eso de que las tierras expropiadas y no permite la producción de Venezuela falso y si quiere les mando al ministro para un debate sobre este tema con nombre y apellido donde está la tierra que usted dice diputado Parra donde está la tierra diputado Correa donde que finca que hacienda si ustedes me demuestran una sola hacienda tomamos decisiones pues pero las tierras son para quien la trabaja las tierras son para los campesinos y campesinas no estén defendiendo ustedes intereses de terrateniente y de viejas oligarquías con los grandes apellidos no lo estén defendiendo no es verdad me permiten la pasión con que siento este tema pero no es verdad es una crítica injusta al comandante Chávez es una crítica injusta al sistema de democratización de las tierras que hemos construido con la ley de tierra se los digo pues ustedes saben que yo fui parlamentario y me emociono me gusta el debate bueno yo les mando a Wilmar Castro Soteldo y a todo el equipo de agricultura y tierra cuando ustedes digan donde ustedes digan como ustedes digan y ustedes traen las pruebas donde están esas tierras que dicen ustedes donde y nosotros llevamos las nuestras y damos el debate de cara al país y que el país entera saque conclusiones sobre este tema si algún error se ha cometido y alguna tierra no está productiva debemos tomar decisiones para que sea productiva bueno he tomado nota de todo me emociono yo me emociono lo he escuchado con atención lo he escuchado con atención espero que ustedes se mantengan en el camino de la paz del diálogo y de la reconciliación y podamos seguir construyendo esa Venezuela que todos aspiramos nosotros de verdad y yo se lo digo como hombre de a pie yo soy un hombre de a pie de la calle yo sé todos esos vericuetos que ustedes hablan esos vericuetos los he caminado uno por uno me críe en los barrios de Caracas caminando los barrios y las calles y las avenidas me críe en las asambleas sindicales yo no estoy formado en Fort Lauder ni en Harvard ni en West Point porque dicen que soy un dictador yo digo pero si yo no me formé en Harvard ni en West Point ¿cómo voy a ser un dictador allá donde se forman los dictadores de América Latina y el Caribe? si yo no soy de los Chicagos voy yo soy de los Valles voy Coche voy Caracas voy de esos boys que yo soy soy un hombre de a pie humilde que me ha tocado duro plomo me ha echado tenían preparado un atentado contra mí el 24 de junio en el Bicentenario de Carabobo este año otro atentado con drones lo disipamos lo tumbamos lo neutralizamos primera vez que lo digo porque todavía la investigación está a fondo hasta llegar a quien movió todo tenían preparado para mí un atentado desesperado el 5 de julio en pleno desarrollo del desfile me ha tocado duro plomo por aquí plomo por allá si estoy vivo debe ser por algo por la mano de Dios digo yo Bertucci soy cristiano de oración de fe y de acción yo quisiera que Venezuela fuera esto así toda Venezuela y tenemos que lograrlo una Venezuela de diálogo una Venezuela de paz una Venezuela de trabajo conjunto una Venezuela de verdad verdadita una Venezuela de reconciliación que tomemos el camino electoral es el único 21 de noviembre ya se acerca iremos a elecciones nos probaremos quien gana aquí quien gana allá y tenga la certeza usted diputado Bernabéu secretario general de acción democrática que gane con quien gane gane quien gane gobernación y alcaldía ahí estaremos nosotros reconociendo el triunfo si la oposición obtiene sus triunfos una vez más lo reconoceremos y esperamos que si nosotros con la fuerza del pueblo tenemos nuestro triunfo también ustedes tengan la hidalguía democrática de reconocer los resultados electorales un camino de una Venezuela que dialogue que debate un camino de una Venezuela que se encuentra y reencuentra tiene que ser nuestro camino yo le pido a Dios de verdad desde mi corazón desde mi mente desde mi alma que nos colme de bendiciones para que Venezuela tome el camino de la reconciliación y la recuperación definitiva les doy las gracias por venir a este salón Ayacucho centro de múltiples diálogos y debates durante todos estos años les doy las gracias este palacio presidencial le pertenece al pueblo es el centro de la institución presidencial de Venezuela yo estoy aquí al mando y estas puertas están abiertas para todos todas y todes muchas gracias que Dios los bendiga gracias solo el diálogo y la paz son el camino para Venezuela el respeto y la tolerancia para defender al país conjuntamente porque el país es de todas y de todos es parte del mensaje que ha dado el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en este encuentro con estas imágenes desde el salón Ayacucho despedimos esta transmisión con estas imágenes